¿Qué tal estáis inversores? Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del canal. Esta vez voy a compartir una masterclass que realizamos dentro del grupo avanzado del proyecto Pioneros. Y esta masterclass es sobre inversión en arte. Un tema súper interesante, muy curioso y que seguro que os encanta para poder complementar lo que son vuestros conocimientos para tener un buen asset allocation. Para ello trajimos a un gran experto en el mundo del arte como es Xavier Olivella de Arts Game. Un fondo que gestiona patrimonio para poder invertir en arte de manera más profesional. Y que nos abrió las puertas para poder comprender un poco mejor este mundo tan desconocido. Estuvimos viendo también el asset allocation, la importancia para protegerte ante la inflación, la importancia anticíclica que tiene este tipo de activos e intentamos profundizar en cuáles son las estrategias que ellos siguen para poder sacar una rentabilidad por encima de los índices invirtiendo en puro arte. Así que hablaremos de todo ello dentro de la masterclass. Además, si quieres formarte desde cero hasta un nivel avanzado en la gestión de tu patrimonio y de tus finanzas personales y del mundo de la inversión a largo plazo y no sabes muy bien por dónde empezar, pues te voy a dejar un poquito más abajo en la descripción el enlace para poder acceder al proyecto Pioneros, para que te puedas informar de plazas disponibles, temarios. Y si quieres contactar con nosotros, pues va a haber una zona de formularios de contacto para poder hacer una entrevista personal contigo de manera telefónica. También te comento que para que sigamos compartiendo este conocimiento de altísimo valor, como siempre te digo, dale un buen me gusta al vídeo, compártenos tu feedback en la zona de comentarios y sobre todo suscríbete si aún no lo has hecho porque de verdad hay muchísimo contenido, horas y horas y horas que estamos publicando dentro del canal y que seguro que te encantarán. Sin más, te dejo para que disfrutes con lo que es la masterclass, igual que la disfrutamos nosotros, tanto yo como los alumnos, dentro de la formación. Un abrazo y hasta luego. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Comenzamos con esta masterclass especial dentro del grupo avanzado del proyecto Pioneros. Esta vez es una masterclass muy, muy especial sobre inversión en arte y hemos traído a un gran experto en ello, como es Xavier Olivella, que lo tenemos por aquí, y comentar más o menos lo que vamos a tratar dentro de lo que sería toda esta sesión. Trabajaremos puntos muy importantes como estudiaremos a fondo lo que sería el sector del arte. Hablaremos de cómo poder invertir, cómo conocer todo el ecosistema del mundo del arte. Hablaremos también de su forma de trabajar. Él gestiona un fondo que se llama Arts Gain, en el que invierte en arte y en activos relacionados con el arte. Hablaremos también de la metodología de búsqueda, etcétera, que tienen. Y sobre todo intentaremos hablar del arte como un activo antiinflación y como un activo de protección anticiclo. Y todo ello lo desarrollamos dentro de esta masterclass. Para ello, primero voy a presentar al invitado, Xavier Olivella, es CEO de Arts Gain. Es ingeniero informático y voy a comentar más o menos su currículum, que es extenso, para que nos hagamos una idea de con quién vamos a hablar hoy. Tiene experiencia internacional en gran empresa. Además, se inició normalmente ayudando a través de startups, al desarrollo de startups. Además de que formó la primera plataforma española de equity crowdfunding, impulsor de la Asociación Española de Crowdfunding de la Ley 15-2015. Reforma de la Ópera de París cofinanciada en crowdfunding, también estuvo participando. Y en 2018 testeó la plataforma de crowdfunding de arte. Y además se sacó el certificado de Arts and Alternative Investment en Sotheby's Institute of Art. Y en octubre del 2020 aprobaron la CNMV, lo que era la propia gestora. Y en este año 2021, en febrero de 2021, han lanzado el fondo de arte Arts Gain. Y también nos comentará un poco más dentro de la charla todo ello. No sé si he hecho una buena presentación, Xavier. Muy bien. Encantado y un placer de estar aquí con todos vosotros. Genial. Lo primero de todo, coméntanos cómo un ingeniero informático se mete en esto de la inversión. Y luego, posteriormente, de la inversión entra al mundo del arte. Coméntanos un poco tu recorrido desde los inicios. ¿Cómo empezaste en esto del mundo de la inversión? Bueno, yo estudié informática en los primeros años que la informática existió. Y teníamos economía como una de las asignaturas. Y también, bueno, me especialicé también en temas estadísticos. Luego, no me he dedicado mucho, la verdad, a la informática. He estado en el sector tecnológico, pero no como informático como tal. Sino siempre en la parte más de ventas y de marketing. Y digamos que mi introducción en el mundo de la inversión fue lo típico. Que tienes un hueco, te haces un pequeño ahorro con lo que ganas y con eso inviertes en bolsa. ¿Y qué es lo que pasó? Pues hice lo que muchos hacemos o hicimos en aquella época, que era invertir cuando la cosa iba... Cuando todo el mundo hablaba de los valores bursátiles de aquella época, habló de los años 90. ¿Y qué pasó? Pues que cuando inviertes, cuando todo el mundo habla de valores que están al alza, pues es muy difícil recuperar lo que has invertido. Y de ahí, mi aprendizaje fue de que hay que comprar cuando está la cosa baja y vender cuando está alta. Eso yo creo que fue el primer aprendizaje. Luego, bueno, en mi carrera llegué a crear mi propia empresa de consultoría de marketing y ventas. Ayudé en las cuantas startups. Todo esto en los años 2000 y poco. Y una de las startups, pues lo que pasa, lo típico en las startups, que necesitan inversión para aparcarte, no todos tus servicios, sino sus propias nóminas y sus propias actividades. Y entonces, pues hice tres llamadas a tres desconocidos, o sea, gente que me pasaban de referencia, y conseguí 400.000 euros para esa startup que estaba muy bien y tal. Yo pensé, eso fue justo antes de un verano, y entonces en verano, mientras estaba de vacaciones en la piscina o en la playa, pues dije, bueno, y pues si esto puede hacer tres llamadas, consigues 400.000 euros, esto lo haces en internet, te forras. Y entonces ahí descubrí el equity crowdfunding, que estaba muy a sus inicios en Estados Unidos, y en algunos países como en Holanda o Inglaterra, y a partir de ahí que pensé, bueno, pues, bueno, en verano me dediqué a desarrollar cómo tenía que ser la plataforma, desarrollamos junto con un programador una plataforma, la lanzamos, y ¿qué pasó? Seis meses después nadie había invertido. Entonces la gente me preguntaba que cómo iba a confiar conmigo, no porque yo fuera bueno o malo, sino porque no había una regulación detrás, estuve mirando las regulaciones, hice un memorándum de ocho páginas resumiéndolo en todo lo que se hacía en los Países Bajos, en Inglaterra, en Estados Unidos, y fui a llamar puerta por puerta a todos los partidos políticos. Solo hubo uno que me hizo caso, que luego en la primera reunión, allí que te despides en el ascensor, dice, bueno, si no sale en esta legislatura, no pasa nada, sigue en la siguiente. O sea, como si esto fuera... O sea, que ya vi allí que los políticos y el negocio, la verdad es que no casan mucho. Y bueno, entonces, saliendo de esa reunión pensé, bueno, ¿yo quién soy? Nadie. Entonces pensé, bueno, pues, ¿y qué pasa si ya monto una asociación? Entonces hablé con aquellos cuatro que empezábamos, al final parecíamos que éramos, no éramos cuatro, sino hemos bastantes más, que era una docena de gente, y con esto montamos la Asociación Española del Crowdfunding, entonces ya nos reunimos más seriamente con partidos políticos, y dos años y medio después salió la ley. Costó mucho, y claro, durante esos dos años, pues, si te quieres dedicar a algo que está regulado, pues, pues, más bien, o lo cierras o te esperas. Yo decidí cerrarlo, y al cabo de los años, como tenía todavía el gusanillo del crowdfunding, pues, pensamos, pensé con, viendo a ver qué es lo que pasaba por el mundo, pensé que ya existían, ya empezaban a existir los temas inmobiliarios y otros tipos de crowdfunding, de lending, por ejemplo, también, para préstamos para pymes o startups, y entonces pensé que el arte, pues, era un buen en hueco, porque además, bueno, yo soy fan del arte, siempre he tenido un poco, pues, bueno, a la afición por visitar museos y poder comprar pequeñas obras propias, etcétera, y entonces vimos que en París, la ópera de París se reformó gracias a un crowdfunding. Entonces decidimos, a la vez que solicitábamos el permiso a la autorización para la CNMV de lanzar una plataforma de crowdfunding en arte, la aprobamos, y también descubrimos que, bueno, que la gente, el arte, si no hablas de Picasso, Miró y algunos más, o Goya, pues, no saben mucho, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que la experiencia no fue buena, desde el punto de vista de inversión, y la CNMV tampoco nos lo autorizó, porque pensó que la regulación existente de esa ley que habíamos promovido anteriormente, era para desarrollar y ayudar a empresas o startups, no a comprar y vender arte, aunque luego veremos en la charla seguramente que no es solo comprar y vender arte, sino hay mucho más. Hay mucho más. Mucho más y cierta ciencia detrás, ¿no? Entonces ellos nos sugerieron montar un fondo de inversión, claro, montar una gestora ya es otra cosa, y bueno, y al cabo del tiempo, pues, nos animamos, vimos que tenía sentido, que existían otras experiencias en el mundo, muy poquitas en Europa, la verdad es que solo hay un par de ellas en Europa, y algunas más en Nueva York y Hong Kong y en Shikapur, y al final contamos menos con los dedos de las manos las gestoras de fondos que existen, y algunas de ellas no están ni reguladas, entonces, bueno, pues al final nos montamos la manta a la cabeza, y dos años y medio después, pues, conseguimos la autorización y hemos lanzado el primer fondo, y aquí hemos llegado, ¿no? Un camino empresarial de paciencia, ¿no? También de negociación con los entes públicos, o sea, bendita paciencia la tuya, ¿no? Para aguantar todo ese camino, el tema del arte y el tema de la inversión, ya no sé si tú profundizaste más, con lo que me has comentado, en los años 90 empezaste a invertir en los mercados, no sé si a partir de ahí seguiste invirtiendo en los mercados, o seguiste especializándote por ahí, o llevabas de manera paralela con tu actividad principal, que era el crowdfunding, o desarrollar todas esas estrategias, y que llevabas de manera paralela a lo que era el mundo de la inversión y también la inversión en arte a la vez, o solo te dedicabas ya exclusivamente solo al arte. No, la verdad es que el arte ha sido siempre por afición, la inversión en arte ha sido muy, digamos, como coleccionista privado, y para disfrutar de lo que tú puedas tener en tu casa, poca cosa más, más bien yo los pocos ahorros que he podido conseguir lo he invertido en un fondo de pensión a largo plazo, y después de ver que la bolsa, pues yo tenía que desarrollar, bueno, buscar un profesional, pues yo busqué un profesional para mis propios pequeños ahorros, y lo del resto siempre lo he dedicado a invertir en mis propias startups o ayudar a otras, ¿no? Entonces, aquí ha sido una apuesta, digamos, más importante, porque, claro, montar una gestora no es inmediato, requiere tiempo y también dinero, y entonces vimos, bueno, y estudié, entonces fue cuando decidí estudiar y, digamos, profesionalizar esto que podía ser una afición, nunca había pensado que me podía dedicar a esto, sino que, bueno, ha sido como consecuencia de cómo te lleva la vida y de captar diferentes inputs y diferentes, digamos, experiencias, ¿no? Entre el crowdfunding, el equity, las startups, etcétera, pues yo con un par de amigos consideramos que esto era una oportunidad y dijimos, bueno, o lo hacemos en serio o lo profesionalizamos o no, y de hecho yo estuve trabajando en otras cosas hasta pocos meses antes de conseguir la autorización y desde septiembre que estoy full time dedicado a este o al 200% en esto, y entonces esperamos obtener un retorno y a la vez disfrutarlo, ¿no? Porque, digamos, que invertir en bolsa o en activos, ya sean inmobiliarios o de otros tipos, pues está bien, pero el arte, digamos, te da un plus adicional, ¿no? De poder, bueno, pues, digamos... Apreciar la belleza, ¿no? Apreciar la belleza, poder, yo qué sé, comprar, aunque no sean tuyas, porque al final las compras de las obras del fondo son de los inversores, pues, bueno, pues, pues puedes conseguir hablar con museos, prestarlas, ir a verlas donde están en los museos, etcétera, ¿no? Es decir que estás... Es una experiencia, digamos, única y a la vez que, bueno, pues, si esto, pues, me puede mantener vivo y además dar una rentabilidad para mí o para los inversores, pues, es así, ¿no? Digamos, yo siempre me he movido más por experiencias únicas y disfrutar del momento y ver qué cosas puedas innovar y qué cosas diferentes puedes ofrecer a clientes o a partners y un poco es eso en los parámetros en los que yo me muevo, ¿no? Genial. Yo te lo digo con experiencia personal. A mí me interesó y te contacté por el tema del arte porque me llamó muchísimo la atención, eso para empezar. Yo aquí en Proyecto Pioneros, por ejemplo, la formación le enseñamos a la gente desde cero hasta un nivel avanzado la gestión de sus finanzas personales, pero sobre todo en el mundo de inversión, fondos de inversión, renta variable, renta fija, otro tipo de herramientas como más líquidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego también hay otros tipos de activos para poder invertir, pues, como has hablado, inmobiliario, como has hablado, yo qué sé, royalties de todo tipo, como puede ser también el tema de inversión en arte. Yo, además, me toca a nivel personal porque mi pareja es pintora y, además, yo resido en Tomelloso y Tomelloso es la cuna donde salió Antonio López García, el famoso Antonio López Torres y es una zona de pintores y la verdad es que yo, a nivel personal, aunque yo desconozco y soy un completo neófito en esto, pero me ha encantado sobre todo traerte para que ampliemos nuestro círculo de competencia porque yo creo que un inversor de verdad a todo terreno es un inversor que se adapta a todo y que tiene todas las herramientas para poder combatir en esta jungla, ¿no? En esta jungla que te encuentras de todo y que pueden pasar de todas las cosas a nivel macro y tenemos que enfrentarnos a ello. Por lo tanto, profundizando más en lo que es el tema del arte, para la gente, porque la mayoría de la gente que está viendo esta clase en directo, la mayoría de los pioneros y luego si la charla aparte se publica, no tendrá ni idea, o sea, no tendrá ni idea. Si ya es por sí la bolsa, a la gente le cuesta, no te quieras ni imaginar lo que es el mundo del arte, ¿no? Coméntanos un poco el ecosistema, el tema de inversión en arte, cuáles son los players, cuáles son lo que tenemos que tener en cuenta antes de introducirnos en él. Coméntanos un poco, haznos un poco la radiografía. Muy bien. Bueno, básicamente cuando tú quieres invertir tienes que pensar si quieres invertir para invertir o para, digamos, tenerlo en tu casa y disfrutarlo todos los días. Eso es muy distinto. Porque en el caso de invertir, bueno, el arte es un activo que normalmente va a medio o largo plazo y si es para poder disfrutarlo todos los días, pues más bien es algo que tú puedas gustar y que quieras tener en tu casa. Con lo cual, lo ideal es, si no tienes, es decir, aquí hay gente que le gusta un tipo de arte, el tipo de arte abstracto o el cubista o lo que sea y entonces ya tiene sus definidos, sus artistas. Entonces ya vas a un marchante de arte o una galería especializada o incluso ahora hay ya muchas plataformas donde puedes comprar directamente del artista. Si no es así, si es para invertir, pues hay diversos vehículos de inversión. No son muy populares. En España son prácticamente únicos. Nuestra oferta es prácticamente única y simplemente hay algunas galerías o algunas asociaciones o clubes de inversión donde, digamos, de alguna manera coinvierten conjuntamente en algún artista y entonces, bueno, un poco el tema se trata de que existe un mercado primario y uno secundario. Igual que en los mercados financieros el mercado primario es aquel el que el artista directamente normalmente se pone en contacto con una galería, la galería le da un espacio, crea exposiciones y tiene sus propios clientes y le atrae los clientes y entonces, digamos, interactúan de alguna manera. Normalmente las galerías o las marchantes tratan con pocos artistas porque lo que quieren es dar, focalizar. Digamos que la galería o el marchante de arte para el artista es como su herramienta de ventas o su marketing. Hasta hace poco no existían las redes sociales entonces era su única manera de comunicarse con el exterior, digamos, con su público. Ahora con redes sociales y con plataformas online el artista puede vender directamente sus cuadros al público en general pero claro, esto pasa como con las startups, ¿no? si a ti te gusta el arte o si te gustan las startups dices, bueno, ¿dónde voy a invertir? Pues yo soy especialista en retail o en sector farmacéutico entonces buscas por allí. Pues esto es un poco lo mismo. Digo, pues qué tipo de estilo busco y verás que encontrarás cientos o miles de artistas. Entonces un poco aquí claro, en la galería lo que hace es un poco de criba del tipo de artista de encontrar no solo buscar la calidad y asegurarse de que el artista que recomienda y que promueve tiene cierta calidad y da una digamos una predisposición artística distinta del resto y entonces por ahí pues puedes encontrar algo que te pueda interesar. Las galerías hoy en día el mercado primario es aproximadamente un 50% del mercado el mercado está alrededor de los 65 millones de dólares aproximadamente a nivel global en España se habla de unos 400 millones de euros como mercado global digamos mercado que engloba el primario y el secundario y el secundario es aquel donde se revende se vuelve a vender esas obras de arte que inicialmente se habían vendido directamente a un coleccionista o que se habían vendido a través de las galerías entonces normalmente cuando alguien se quiere vender un cuadro o una escultura no normalmente no acude a la galería donde le compró para revenderla sino que normalmente acude a una empresa de subastas ya sea famosas como Christie's o Philips o Socebis que estas tres engloban se comen prácticamente el 70% en valor de todo el mercado no así en número en número de artes subestados seguramente estará hablando estaremos hablando del 25% sino que en cada país y aquí en España pues hay muchas distintas plataformas online online o no online en subastas también es muy divertido divertido y entretenido acudir a una subasta y ver como un poco como los egos de ver como actúan los egos y la gente que es lo que quiere y aquel que se quiere le gusta mucho una obra de arte un artista pues hace lo que sea para conseguirlo y las grandes casas de subastas juegan con eso juegan con el público y juegan con 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 que la gente pues digamos puede apostar para una obra única entonces aquí claro para invertir pues invertir lo puedes hacer a ojos cerrados y ver qué pasa pero esto es como jugar al bingo o al o a la 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 ganasta o a la o a la ganasta o a la ganasta o a cualquier juego ¿no? es decir ¿y cuál de estos artistas va a salir? o darte o ayudarte a asesorarte por algún artista hay por alguna galería pero obviamente una galería como tiene sus propios cuadros y los propios artistas que promociona pues te va a enfocar hacia hacia donde hacia donde le interesa o tener un asesor de arte ¿no? claro es que yo yo encuentro en todo esto que es muy discrecional ¿no? es decir igual que tú has invertido en tema de startups y sabes perfectamente que al fin y al cabo estudias cuánto va a generar de beneficio flujo de caja luego lo descuentas y calculas su valor intrínseco frente al precio que estás pagando los múltiplos y ves un múltiplo barato caro en el tema del arte claro el arte no está generando flujos es decir el arte es de por sí belleza valor pero también es muy discrecional por tendencias por moda por a ver hay lo que ya decimos los artistas contrastados que todo el mundo conoce y tal pero claro el mundo del arte no es solo eso es mucho más y hay mucho artista incipiente que por lo que me estás comentando si no pasan a través de lo que sería ese filtro que son las galerías es complicado que lo puedan hacer por su cuenta y si lo hacen por su cuenta el valor lo determina el propio mercado la oferta y la demanda es complicado ver un valor cierto en artistas que están comenzando por lo que me estás comentando bueno es cierto pero cada vez más sobre todo los artistas más jóvenes de menos de 30 años que quizá empiezan son muy noveles digamos no tienen un recorrido pero utilizan sus propias redes sociales para promocionarse claro esto es un cambio de paradigma hasta ahora los artistas tenían que ir a galerías o presentarse a concursos y a partir de ahí hacerse un nombre y tener una experiencia y a medida que tú ibas progresando pues ibas ganando prestigio ahora con las redes sociales y las plataformas online de venta directa pues esto cambia un poco el paradigma pero pero en realidad digamos que el artista por sí mismo claro tiene que diferenciarse tiene que ofrecer un producto porque en el fondo estás comprando un producto que sea diferente o que sea diferencial o que guste mucho al público y eso pues no son no siempre todos los artistas son muy comerciales más bien todo lo contrario y entonces por eso las galerías siempre han ayudado mucho en esto ahora también tú como experto de marketing como nos has comentado antes o que te has dedicado a marketing y a ventas yo creo que esta es la clave yo me encontraba muchos por esto que te he dicho anteriormente yo me he encontrado o conocido a gente que se dedica al mundo del arte y que no quieren apenas hacer ventas que no quieren apenas hacer marketing pero es que yo creo que en el mundo del arte la clave es el marketing o las ventas por lo menos al principio para poder ocupar un puesto preferencial y eso es de lo que se aprovecha de las propias galerías ¿no? dice vale no te preocupes yo me quedo con tu obra yo te hago de pasarela y a partir de ahí pues se firmarán esos contratos ¿no? correcto sí y de hecho siempre el artista siempre ha pensado bueno yo hago poca obra y así pues se mantiene hay pocas son limitadas y entonces con eso crecerá el precio la realidad es muy diferente porque ¿quién vende más obras en el mundo? Picasso ¿quién es el número uno de los artistas del mundo? Picasso ¿y quién es el que ha hecho más obra en su vida? Picasso más de 25.000 obras es cierto que claro desde que Picasso murió pues sus obras han crecido en valor porque claro ya son irrepetibles son finitas ¿no? ya no hay más claro pero tienen sobre las 25.000 es decir no estamos hablando de poca cosa obviamente no no todas son de la misma calidad ni el mismo tamaño ni del mismo color ni del mismo estilo sino que el mismo pues ha tenido una progresión muy diferente con muy diversidad de estilos pero la gran mayoría de los artistas normalmente tienen trabajan con uno o dos estilos no tienen la capacidad prolífica que tuvo Picasso ¿no? pero pero sí que es cierto que la gente tiende a pensar que cuanto más limitada la obra sea más tenderá a subir el precio y no es así allí tienen una componente de marketing y de actividades muy importante es cierto que también ahora ya estamos en el año 2021 para la gente joven pues trabajar con un smartphone pues será una cosa muy simple y ha nacido con ella pero los que estamos más senios digamos claro esto es es un cambio radical porque antiguamente esto no era así entonces el marketing y las ventas lo hacían las galerías y tenías que dedicar mucho esfuerzo para convencer a gente para participar en exposiciones hoy un propio un propio artista joven o no joven puede ir a Google ver los trends de Google y saber cuáles son los estilos que están de moda o ver cómo es su su digamos no su currículum o su evolución dentro de las tendencias de Google si en un país o en otro en función de cómo ha tenido su expansión en distintas ventas online tiene un cautiva más o no pues por ejemplo hay una colección muy importante de ilustradores españoles que son poco no conocidos en España pero en cambio en Estados Unidos y Corea del Sur tienen un éxito apoteósico y nadie lo sabe pues bueno porque a lo mejor por su estilo pues ha captado la atención del público en Corea del Sur y tú ves las tendencias en Google y bueno en Corea del Sur pues están vendiendo sus obras o pueden vender una ilustración por 40.000 o 50.000 euros y aquí nadie le paga más de 2 o 3.000 euros pero puedes hacer ahora se me está ocurriendo ahora mismo hacer arbitraje es decir vale tú eres conocedor de ese know-how tú sabes que está triunfando y has buscado extender está triunfando en Estados Unidos en Corea del Sur y tú puedes comprar obra de ese estilo en España más barata y luego tú venderla ¿no? también o sea que ahí hay mucho en el es que hay mucho mucho intermediario por medio bueno mucho intermediario tampoco hay tanto porque si por un lado están las galerías y marchantes y por otro lado están el tema de las casas de subastas al final los players que están de intermediarios a donde tú puedes acudir no son tantos ¿no? o sea son bastante limitados ya no sé cómo ves tú el tema de ese ecosistema bueno es un ecosistema bastante cerrado es decir sí y además se autoprotegen el propio ecosistema se autoprotege para para que no haya muchos players porque si no pues cuantos más players más competencia por eso la disrupción que está digamos ocurriendo con el tema de las plataformas online de venta directa al consumidor o al coleccionista o el que también las grandes casas de subastas lo hayan visto como que una oportunidad es decir antes las grandes subastas tú necesitabas una invitación personal para poder entrar y ahora las puedes ver en YouTube o en la plataforma online incluso en un hard ¿no? es decir en las últimas subastas de Soceis o Christie's han habido más de 200.000 personas que incluso millennials han apostado por y han comprado las obras sin haberlas visto nunca eso claro para un galerista de toda la vida o un marchante de arte de toda la vida pues no le cabe en la cabeza que eso puede ser pero claro las nuevas generaciones entran y la tecnología está entrando en el mercado del arte y eso hace que bueno que cambien un poco los hábitos de compra y que se amplíe ¿no? se amplíe también el dinero que se maneja dentro de yo esto me está recordando a lo que sería ahora el tema de las televisiones ¿no? de que antes los artistas solo podían pasar por tres cuatro canales cinco canales como mucho por lo menos en el caso de España y en el caso si nos ve gente y aquí hay alumnos de todos los sitios geográficos de un montón de sitios de un montón de continentes pero claro cada uno casi siempre a nivel local pasa lo mismo ¿no? que primero entras entrabas por esos canales y a partir de ahí pues ya te elegían y te ampliabas al público objetivo pero es que ahora con YouTube por ejemplo es que desde tu casa puedes ser un gran artista de la música yo que sé de la edición de los videojuegos de lo que sea ¿vale? puedes vender tu propio arte ¿no? y lo mismo yo creo que pasará también a nivel a nivel físico y a nivel digital ¿no? las dos cosas la marca personal la famosa marca personal ¿no? correcto mira un buen ejemplo es un artista malagueño llamado Calleja que hasta poco era un desconocido tenía su propia tenía una galería que le ayudaba etcétera y la manera de pintar es muy similar a la tipología de los dibujos animados japoneses que estamos viendo en televisión de los últimos 10 o 15 años me lo apunto que no lo conocía pues bueno la última subasta en una de estas casas no sé cuál exactamente había salido subastado por 700.000 euros uno de esos cuadros que hace dos años o un año y medio se vendía por menos de 20.000 o 30.000 euros ¿cómo llega a transformarse eso? al fin y al cabo tiene que haber un dinero latente por parte de coleccionistas ya con experiencia o gente nueva o gente nueva que tiene un poder adquisitivo y que dice oye me gusta mucho este artista ¿cuánto hay de flechazo? ¿cuánto hay de dinero latente en el propio mercado? ¿cómo lo controláis vosotros eso? porque de repente que un artista se pagan por sus obras 20.000 a pasar 700.000 no sé si es que llama la atención de alguna ballena o ¿cómo va esto? es que claro siempre contamos los casos seguro que hay miles de casos que es todo lo contrario que no han llegado ni a los 20.000 están en los 3.000 y siguen ahí entonces yo creo que esto es un poco como las startups es decir que conseguir saber cuál es la startup correcta para invertir es muy difícil la verdad y te puedes equivocar muy fácilmente nosotros digamos nuestra apuesta no es por las artistas digamos emergentes sino es una apuesta más conservadora ¿por qué? porque estamos hablando ya de inversores profesionales de estar regulado que tienes que tener muchos controles es decir tenemos aparte de nuestros procesos internos tenemos 3 o 4 partners externos que nos controlan cada uno de los pasos que hacemos en la empresa y las decisiones que tomamos de compra y de venta entonces eso tiene que estar muy vigilado entonces la manera de hacerlo es trabajar con Big Data nosotros trabajamos con las principales tres o cuatro empresas de bases de datos que digamos desde el año 2000 están a disposición es decir por poco dinero tú puedes acceder a cuál ha sido la evolución de cualquier artista que tenga una subasta pública porque claro los datos de las ventas de las galerías o de las ventas privadas de los propios coleccionistas eso no está visible pero todo lo que son subastas públicas pues hay cuatro o cinco empresas de bases de datos a los cuales tú puedes acceder y ver la evolución pieza a pieza de los estilos etcétera entonces bueno nosotros digamos a partir de esos datos incluso hemos elaborado nuestro propio algoritmo con un desarrollo propio gracias a un acuerdo con la Universidad Politécnica de Barcelona y a partir de ahí tomamos decisiones basado bueno el algoritmo no lo utilizamos como si fuera un ETF donde automáticamente se toman decisiones porque eso es imposible a día de hoy eso no es posible son muy subjetivas pero yo siempre digo que si tú tienes en una en una toma de decisiones de compra 20 asesores de arte pues seguramente no tendrás 20 opiniones pero sí 10 diferentes entonces bueno el algoritmo nos permite pues hacer un checking de si estamos comprando a un precio razonable y porque utilizamos esa máxima que yo mismo aprendí comprar barato para vender caro debería ser la máxima de un inversor y no tenéis una filosofía bueno ahora después hablaremos ya de vuestra filosofía pero centrándonos ya en lo que es este tema y para cerrarlo lo que era entender un poco el ecosistema del arte también me has pasado algunas slides de manera privada y me comentabas el tema de la aceleración a nivel online en el crecimiento del propio mercado del arte ya no sé a cuánto estimáis que pueda estar creciendo con esta nueva disrupción tecnológica o de online el tema del mercado del arte no sé cuál es ese crecimiento analizado compuesto que esperáis o más o menos si habéis hecho algunos estudios o habéis visto algunos papers o algo sí bueno los datos dan que digamos hay datos muy interesantes de decir bueno es que el mercado del arte aunque sea tradicional y se vendan pinturas o esculturas de forma tradicional también están incorporando muchos nuevos artistas emergentes y distintos tipos de arte distinto tanto en los NFTs como otras cosas ¿no? entonces las previsiones que dan los expertos no a nosotros dan un crecimiento anual hasta el 2026 del 6,7% eso es muy bien que está muy bien sí está a tres puntos casi por encima del PIB ¿no? de lo que sería el crecimiento de las economías o sea es que una de las cosas que nosotros a nivel global sí sí incluso a nivel local habrá mayores crecimientos pero lo que además está todo globalizado por lo que estás comentando tú ya te puedes plantar en una subasta interesante como dices con 200.000 personas en directo o sea eso antes era impensable ¿no? como decías antes se iba por invitación y ahora se está como democratizando mucho más ¿no? todo esto y está entrando gente desde cualquier parte del globo hay subastas digamos a más pequeña escala donde donde tú puedes digamos apostar por cualquier pieza de arte a partir de lo que sea de 100 500 euros o 1000 o lo que fuera ¿no? no solo tenemos que hablar siempre de las grandes subastas y además la pandemia específicamente en el mundo del arte ha acelerado la digitalización algo que el propio ecosistema que hablaba antes que era más bien cerrado y que seguramente era muy conservador y que no estaba muy por la labor de no solo poner la galería vender productos sus productos en online sino que digamos desarrollar esas estrategias pues ha hecho que la pandemia pues el mercado del arte en general el tradicional caiga más del 20% un 22% y mientras tanto las ferias de arte que han querido no todas han querido pero en las que han querido han transformado su feria de arte tradicional en digamos formación online y visualización online en días concretos es decir en vez de dejarlo en abierto lo han digamos segmentado para que tú decidas qué estilo quieres ver a qué horas quieres ir etcétera con lo cual le dan un poco de mayor exclusividad bueno pues esas ferias online ahora se están planteando que sean híbridas y ha hecho también que el 25% de las ventas sean online antes de la pandemia estamos hablando de un 9% cuando el negocio de retail antes de pandemia de compra de alimentación tiendas vestuario etcétera estamos hablando de un 15% como mucho entre un 12 15% y el arte estaba en un 9% pues ahora solo por el efecto pandemia estamos en un 25% y la gente que ya entra digamos dentro ya del mundo del trabajo que son digamos la generación millennial que ya se considera como un 30% de la fuerza profesional de trabajo compra más del 90% compra arte online con lo cual digamos estamos en un cambio de no sé si de sistema o de paradigma pero es un cambio brutal en el hábito de casi de adquisición y de y de obtener información es decir igual que tú cuando tú te vas a comprar un coche aquel que se compra un coche o una moto pues seguramente tú has pasado por no sé cuántas webs y te lo has mirado y comparado con todas las características ahora cuando vas al confesionario te la vas a probar básicamente y ya el comercial que te atiende ya es que no hace falta que te explique nada porque ya lo sabes todo pues un poco está pues seguramente con el arte va a pasar esto cuando esta gente digamos más joven ¿no? la generación más joven vaya a una galería seguramente no es para decidir si comprar o no sino simplemente para verlo ¿no? porque pues a lo mejor el color la estructura los materiales de lo que estás viendo por online pues no es exactamente igual que la realidad pero eso es un cambio de hábitos muy importante ¿no? Sí, pero está pasando en todos lados ¿no? o sea a nivel inmobiliario también pasa o sea a nivel inmobiliario antes tú te tenías que ir a lo que eran las profesiones inmobiliarias y te pateabas en media ciudad para poder buscarlo sí pero siempre haces tu estudio previo a través de qué de portales como puede ser Idealista como puede ser Fotocasa como cualquiera de estos en el que tú ves de verdad de primera mano cuáles son los precios que se están manejando dependiendo de la zona dependiendo de las características que tú buscas y a partir de ahí tú ya vas con tu trabajo hecho para ir a nivel físico ¿no? pues lo mismo yo creo que que se está adaptando a casi todos los sectores y yo creo que el arte que será uno de los más difíciles de que se adapte a esto pero que ya a pasos agigantados con el tema de la pandemia pues se está pasando ¿no? Sí, señor y cerrando este tema este bloque abrimos un nuevo bloque que sería el tema de instrumentos para poder o formas de cómo invertir en arte me has comentado que había diferentes formas de hacerlo así que coméntanos más o menos una vez que ya te decides por invertir algo en arte cuáles son las formas ya hemos visto que yendo a lo que sería galerías etcétera a subastas pero más o menos coméntanos cuáles son los instrumentos que tienen los inversores para poder invertir directamente en arte Bueno, la verdad es que hay pocos o sea que en España hay un par de clubs de inversión en arte que coinvierten de forma conjunta ni siquiera lo hacen online y hay alguna plataforma en el extranjero quizás la más conocida es Masterworks que haces una coinversión en una especie de bueno, es una plataforma de equity crowdfunding donde tú para cada obra de arte bueno, pues dan la información sobre el artista la evolución de obras de arte parecidas y ahí pues bueno a partir de los 20 dólares creo que son pues puedes comprar las acciones o participaciones que quieras de esa obra ¿no? Esto es un poco lo que hay en cuanto a digamos vehículos más sofisticados y más profesionalizados hay fondos de inversión en arte en España estamos solamente de momento nosotros en Europa hay un par más de ellos pero no son muy comunes y luego hay un par de vehículos también digamos que están más desarrollados en el mundo británico o en lo anglosajón como son los algo parecido a los FDs que existen en el entorno financiero pues son en realidad no le llaman FDs porque no es exactamente lo mismo son le llaman CFS que son contract future sales que son ventas de contratos a futuros es decir cuando se ha visto que las casas de subastas antes de la crisis financiera muchas de ellas lo que hacían era para asegurarse un precio de venta y poderle asegurar al coleccionista privado que le está comprando esa obra a un precio determinado lo que hacían era cerrar un precio y si luego no la vendían en subasta se la quedaban por ese precio y si la vendían por más pues se repartían digamos esos beneficios entre la casa de subastas y el coleccionista o el vendedor que la vende con la crisis bueno hizo que las principales casas de subastas eso ya no pudieran hacerlo cayó más del 40% esa manera de utilizar ese tipo de contratos y ahora existen contratos externos es decir que hayan empresas que lo que se dedican empresas de inversión en Inglaterra que hacen ese tipo de contratos y ofrecen a los inversores poder cerrar un precio y luego se reparten los beneficios por ese incremento que hayan podido conseguir en subasta eso es lo que le llaman CFS y luego hay préstamos que digamos que la banca privada en algún caso en España pero hay muy pocos pero que está mucho más desarrollado en Estados Unidos en Alemania o Inglaterra dan liquidez a las empresas o a los privados o a los particulares en función de la garantía que ofrezcan por obras de arte normalmente la manera que se vericula son obras que estén por encima del millón de euros y entonces normalmente hacen préstamos a corto plazo tres años vista con intereses del 8 10 12% en función de la geografía y el tipo de obra etcétera y le dan al propietario pues una valoración del 40 o 50% del precio de mercado eso hace que que bueno sea un instrumento financiero también que si digamos el quien paga paga un 8% anual pues se le pueda hacer un ofrecer un 6% o un 5% a los inversores con lo cual digamos es como una renta fija basada en las garantías de obras de arte digamos sí los avales sí exacto es como un lending o un préstamo con aval de garantía en obras de arte eso en España está muy poco desarrollado seguramente porque quien tiene la capacidad de compra de grandes obras de arte pues no necesita esos préstamos y quien lo necesita pues seguramente no tiene obras de suficiente calidad de suficiente precio como para que alguien algún banco o alguna entidad financiera le pueda interesar porque luego cuanto el precio de la obra de arte es más bajo o sea las obras de arte por debajo de los 100.000 euros cuesta mucho más de vender que las por encima de 100.000 euros básicamente porque eso quiere decir que hay no es que la demanda sea mayor sino porque la obra y el artista está más limitado en cuanto al número de obras disponibles y eso hace que sea más fácil vender una obra de ese estilo hay que pensar también que en las obras de arte de alta calidad de por encima de 100.000 euros el promedio de venta está entre 6 y 12 meses es decir que tampoco es una cosa inmediata con lo cual ofrecer un vehículo de inversión o un colateral o diferentes vehículos financieros no son tan obvios porque son son digamos pueden ser productos ilíquidos y eso hace que que hayan pocos pocos oferentes en este caso sí aquí yo creo que la clave por lo que estoy aprendiendo contigo es la liquidez es decir aquí cuanto la obra sea más reconocida artista más reconocido tiene al fin y al cabo hay una oferta y una demanda limitadas y lo que necesitas es cuanta mayor liquidez más valor tiene también la obra en sí es una retroalimentación es que yo me quiero posicionar en el mercado del arte por ejemplo en España de que artistas es una zona que está llena de artistas de todo tipo desde escultura pintura de todo tipo de arte sin embargo luego te das cuenta que hay muy pocos de los que vendan su obra como estás diciendo por encima de 100.000 euros no lo sé a lo mejor estoy equivocado no sé si hay más más de los que creemos número de artistas que puedan vender su obra o obras suyas por más de 100.000 euros no sé tú conociéndolo un poco mejor bueno hay pocos o sea yo los podría pocos y que sean vivos con los dedos de las manos claro es que es una locura al fin y al cabo es un mercado muy 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 cerrado en el que cuando entras a ese gran club ¿no? de los que de verdad están cotizados muchas veces como bien dices también el tema de la edad es una cosa bastante importante ¿no? coméntanos un poco esto del tema de la edad ya lo hemos hablado es un poco cruel ¿no? pero bueno es que es la realidad pero es la realidad ¿no? normalmente cuando tú estás intentando invertir casi siempre el tema de la edad también juega un papel fundamental para el tema de la apreciación de la obra ¿no? correcto porque básicamente porque una vez ha desaparecido el artista ya no va a producir más o sea no sí por el hombre hay la mitad por la escasez pura y dura sí pero hay artistas también que tienen una fábrica de producción detrás también es cierto pero digamos su creatividad se acabó entonces si se ha acabado esa creatividad digamos que ya está limitada y entonces bueno si tú haces un análisis de los top hicimos un análisis de decir bueno ¿cuál debería ser el target de nuestro fondo? ¿de qué tipo de artistas o estilos tenemos que ver? bueno pues después de varios análisis dijimos bueno y si analizamos aquellos que fallecieron ¿qué pasó? entonces cogimos de los top 500 del mundo aquellos que habían muerto entre el 2000 y 2010 entre ellos habían 36 artistas si no recuerdo mal de españoles solo había uno que era Antonio Tapies y ¿cuánto crees tú que se revalorizaron? tres años después de fallecido tres años solo en promedio pues eso que sea casi el doble no, el doble más un 160% un 160% sí, sí porque sale la noticia de que fallece empiezan a hacer especiales le dan premios empieza a reconocerle toda su trayectoria todo esto da más publicidad y tiene un efecto retroalimentación en el propio precio que se pone de moda es lo que pasa también con los el artista renombrado claro el que sabe un poco dice bueno pues yo voy a comprar esa obra hoy y la venderé si es para inversión pues dentro de 5 o 10 años o 20 entonces si es un artista hemos reconocido pues claro esa limitación de la obra y de la disposición en que esté al abasto de todo el mundo es mucho más reducida y eso hace que suba el precio ¿no? luego también hicimos hicimos el ejercicio de coger artistas no conocidos en una geografía como Inglaterra donde digamos el arte estaba más desarrollado que en España y que hubieran datos y artistas que estaban en la posición 15.000 20.000 30.000 de esto pues no tenían un 160% pero tenía una regulación de 30-40% o sea que digamos que empíricamente vimos que eso eso es así ¿no? y claro pero también depende mucho también del estilo es decir yo recuerdo cuando era pequeño pues en casa de mis padres había paisajes y elementos de caza en la campiña inglesa hoy ese tipo de cuadros ya no existe o si no existe están en los museos no están en las casas de la gente ¿no? y hay que tener en cuenta que el arte principalmente sirve para decoración aparte de los museos etcétera el digamos el principal y de hecho de donde existe el por qué el mercado del arte existe es porque en Holanda pues cuando hubo la buena época de crecimiento de de la de los Países Bajos la gente empezó a decorar sus casas ¿no? con cuadros y a partir de ahí existió o se ha desarrollado este mercado entonces hay que tener en cuenta que si tú quieres invertir a largo plazo hay que pensar hay que tener en cuenta esas esas influencias que van a hacer si tu obra que adquieres de forma individual o donde vayas a co-invertir pues va a tener un recorrido o no pero bueno el el perdón sí sí como el tema de otra duda que me surge estamos hablando de escultura estamos hablando de pintura pero también el propio mobiliario ¿no? se puede considerar arte ya no sé si vosotros también invertís tipo de mobiliario o solo os centráis en lo que sería pintura escultura obra digital etcétera bueno de momento hemos empezado por digamos la parte más de bellas artes digamos la arte tradicional de pintura escultura y una de las cosas importantes es que nosotros lo que pretendemos es darle un aire totalmente financiero que vemos que esto sea considerado un activo financiero cuantificable ¿no? cuantificable puedas asociar un índice a ese fondo en función de la evolución de las artistas y de las obras que adquieras y no siempre puedes hacerlo con por ejemplo con el mobiliario es muy difícil hacerlo muy difícil sí que puedes detectar tendencias de moda ya sea aquí o en cualquier país del mundo incluso los expertos en diseño te pueden dar digamos ciertos ciertos matices de hacia donde va pero es muy difícil porque claro tienes que si tú quieres darle un activo financiero y poderlo comparar con índices bursátiles por ejemplo tienes que dar mensualmente o de forma regular o trimestralmente cómo evolucionan esos índices en el mobiliario o en las antigüedades todavía no existe eso pero sí lo existe por ejemplo en coches clásicos es decir es claro que yo yo por ejemplo hay un programa que a mí me encanta que yo soy muy fan que se llama aquí le llaman en España maestros de la restauración creo que le llama que sale que creo que está lo echan en The Kiss y me gusta mucho el Drew Pritchard famoso y él es sobre todo se dedica al tema de las antigüedades pero también se dedica al tema de los coches clásicos y me ha venido a la cabeza justo lo que me estabas comentando y yo estaba viendo en el programa por ejemplo muebles que van como bien has dicho a la campiña inglesa y que encuentran muebles de verdad por encima de esos 100.000 euros que estabas comentando de valoros a verdaderas obras de arte que son verdaderas obras de arte de mobiliario pero como bien dices parametrizarlos es complicado a nivel de índices mundiales no es igual que la obra de Picasso o la obra de otro tipo de artistas ahí es más complicado sí señor sí en lo que estamos bueno nuestra idea también es a medio plazo lanzar fondos de ese tipo de activos que sean que esté englobado dentro de lo que son arte objetos de colección y antigüedades y aquí pues hay una malgasa muy importante de diferentes tipos de coleccionables que podríamos sacar como fondos de inversión pensando claro a largo plazo y que puedan revalorizarse sí sí así es vamos a hablar cerramos este bloque y hablamos de lo que sería el tema anticiclo ¿por qué el arte? porque es una de las cosas que yo he visto también en vuestra web y en las redes sociales que lo comentáis mucho el tema de que el arte es como un activo anticiclo es un activo que se protege muy bien de la inflación estamos viviendo actualmente una situación en la que hay una expansión monetaria bastante fuerte en las que empieza a haber ya tensiones después de la pandemia a nivel inflacionario y en el que la gente está preocupada por dónde meter su dinero porque normalmente liquidez pues está pasando que la liquidez no te la remuneran por parte de los bancos por otro lado esta liquidez hay gente que está pensando en protegerse esa inflación a través del oro a través de la bolsa a través de otro tipo de instrumentos y ahí puede aparecer una opción que puede ser el mercado del arte o las propias obras de arte coméntanos qué has encontrado en tus estudios en el tema del mercado del arte y cómo se protege ante esa inflación o ante ese ciclo económico bueno básicamente el arte es un bien de lujo entendido el arte como de alta calidad y entonces y también va muy influenciado por el por los hábitos de compra de los grandes patrimonios o de los coleccionistas entonces si tú digamos si tú tú ves incluso durante la pandemia el arte ha sido de los pocos activos que se ha mantenido y ha subido en cuanto a precio pero también ha sido gracias a que ha subido el número de ricos es decir ahora hace un par de semanas ha salido la primera estadística de la historia donde refleja que ya el 1% de la población tiene más de un millón de euros eso lo que podemos llamar millonarios son aquellos que tienen de patrimonio aparte de tener su coche casa y sueldo puedan tener un millón de euros en activos ya sean líquidos o no líquidos entonces el 1% de la población y eso en época de pandemia que ha sido también una buena época para ahorrar ha hecho que se incremente ese número y además hay que pensar que también va muy orientado por las geografías hoy en día China o el mercado asiático está representando ya prácticamente un 35-40% del mercado mundial del arte y también de los consumos de bienes de lujo entonces claro aparecen nuevos millonarios y nuevos ricos en Indonesia en India en China etcétera que eso hace que también quieran tener acceso y compren digamos el arte ven al arte como y compran normalmente aparte de que tengan sus propios artistas chinos o locales pues les gusta también el arte occidental porque eso les da digamos cierto estatus si yo tengo una obra de arte donde de un artista reconocido occidental en mi casa pues bueno pues también se reconoce mi estatus y sube un poco el ego de esa manera de reconocimiento de no solo yo tengo un millón de euros porque no todo el mundo que es millonario lo dice por temas de seguridad y otras vicisitudes pero el poder tener el colgado en tu casa pues un Andy Warhol pues no lo puede decir todo el mundo entonces un poco es por eso el comportamiento digamos distinto y además en la anterior crisis de económica del año 2008 pues el oro aguantó es decir el oro es un valor refugio como incluso decíais en la masterclass de hace una semana pero el comportamiento del oro es es un poco también es predecible en el sentido de que cuando se ve que va a haber la crisis todo el mundo compra oro y luego ya no se vende con tanta falicilidad digamos o digamos que el comportamiento es muy de máximos al principio de la pandemia y luego decae en cambio es justamente lo contrario que pasa con la bolsa que todo el mundo vende y luego se acaba la crisis y toda la gente vuelve a comprar entonces el arte digamos es más por el hecho de que las grandes obras y el arte de mayor calidad está muy orientado a grandes patrimonios o gente con mayor capacidad económica pues digamos que esa diferenciación es menor y esos altibajos son más digamos son menos están minorizados ¿no? y al final el índice de volatilidad de ese activo comparado con otros activos es menor ¿no? el arte en general tiene un 12% de índice de volatilidad mientras pues el inmobiliario o la bolsa están en el bueno el inmobiliario ya estamos hablando del 50-60% la bolsa está alrededor del 25-30% y otros activos suben más entonces bueno digamos es más estable y entonces al estar más estable pues tiende menos a a tener subidas y bajadas aunque claro todo eso es relativo en el índice y hablamos y hablamos de arte de los principales artistas no estamos hablando de arte en general porque de arte más local ya hemos visto de que es mucho más ilíquido y de que ahí vienen los problemas porque si se junta crisis e iliquidez es es mucho peor ¿no? estamos hablando de activos más líquidos ¿no? correcto sí sí en aquellos que tú puedas digamos economizar y puedas valorar y seguir porque claro no hay cosa peor que comprarte un algo sea lo que sea no hablo solo de arte y luego no sepas si dentro de qué valor tiene dentro de cinco años ¿cómo valoras? entonces la idea es un poco buscar esos activos donde se puedan revalorizar y puedan tener una continuidad en el tiempo entonces claro hay que analizar muchas cosas no solo los artistas y las obras de arte sino también hacer un análisis de tendencias de moda tendencias de por dónde van los bienes de lujo etcétera ¿no? porque no solo pasa todos los días esto de que haya pues alguien que habla del famoso Luis V ¿no? de la bolso de Luis Butón y de repente pues se ponga de moda o todo el mundo hable ¿no? no es una cosa pero en el arte digamos que hay cosas que se puedan prever es decir pues no sé por poner un ejemplo en el fondo nosotros un porcentaje del fondo lo tenemos dedicado a arte surrealista y no porque nos guste el arte surrealista que sí que nos gusta etcétera pero pueden haber inversores que no les guste nada y de hecho el arte surrealista en los últimos 10 años ha ido de capa caída pero hay un evento importante y es que en 3 años en octubre del 2024 se va a celebrar el famoso manifiesto de André Beretón que fue digamos un escritor poeta pintor que definió lo que era el arte surrealista y a partir de ahí entendemos que se celebra el 100 aniversario y ya si tú miras con planificación los museos ya empiezan a dar a hablar de arte surrealista porque ya están preveyendo que dentro de 3 años van a hacer van a hablar del arte surrealista con lo cual si todo el mundo en el 2024 2025 2026 va a hablar de arte surrealista pues es un buen momento para aprovechar el comprar hoy y poder vender dentro de unos años y poder dar una revalorización no solo porque se hable de ellos sino porque si hay una exposición y tú tienes un buen cuadro pues puedes colocar ese cuadro en esa exposición itinerante y eso de esa manera haces que ese cuadro se pueda revalorizar con el tiempo es decir que hay que buscarle no solo de buscarle estadísticas las estadísticas ayudan mucho a valorar las cosas a saber si compras bien si vas a vender bien o no y también ligarlo con la evolución de las subastas pues por ejemplo hay que saber que las empresas de subastas más importantes del mundo pues tienen subastas temáticas cada cierto tiempo entonces tú tienes que sincronizarte con esas temáticas y ver que las obras que tú vas a comprar o los artistas que vas a adquirir tengan sintonía y estén sincronizados con esas temáticas eso no es no es un trabajo digamos fácil y por eso bueno pues hay que hay que tener profesionales que te ayuden y que te asesoren en estos yo yo me pongo la piel de alguien a ver al fin y al cabo por lo que estamos comentando en toda la charla es un mercado que está copado por grandes fortunas básicamente porque los precios de las obras que de verdad merecen la pena estas que son más líquidas el mínimo es por encima de 100.000 como bien has comentado pero yo me pongo la piel de una gran fortuna que tiene un patrimonio para poder invertirlo ese patrimonio normalmente lo primero que harán es contactar con asesores financieros que les ayuden a tomar decisiones y a partir de ahí lo que quiero es saber vale cuando les da a esas grandes fortunas por mirar a el arte como si fuera una inversión líquida cuando ellos pueden tener acceso a otro tipo de inversiones muy líquidas como puede ser la bolsa como puede ser otro tipo de instrumentos ya no sé si tú has llegado a calcular estarás en contacto con mucha gente que se dedica a comprar tema de arte cuánto le suelen dedicar ellos de su porfolio a lo que es la inversión en arte porque he visto que hay gente que tiene un gran porfolio de arte que yo que sé el tema del Barón Thyssen como que es un caso ya muy extremo pero hay mucha gente que invierte en arte no sé por qué es por esa información a lo mejor privilegiada de que pueden acceder a ciertas obras que antes era más complicado que la gente de a pie se pudiera enterar aunque ahora con el tema globalizado y con el acceso a internet ahora está todo más accesible ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa importante que es si tú tienes dinero igual que te compras un buen coche o un coche clásico porque no poder tener una buena obra de arte en tu casa y si además eres multimillonario y tienes mucha capacidad de compra dices bueno ¿y qué pasará con todo esto cuando yo me muera? Bueno, pues entonces yo creo una fundación o hago una donación a un museo es decir un poco el arte permite porque digamos que vemos el arte ya desde la antigüedad desde esculturas griegas a restos romanos que tenemos por nuestras ciudades el arte vemos que transciende más allá de nuestras vidas entonces un poco las grandes fortunas buscan un poco digamos disfrutar que ellos también decidan por su propio pie y su propia decisión cuáles son las obras y los estilos que les gustan y crear colecciones de arte que luego donarán a museos o podrán pasar a sus hijos de generación a generación yo me pongo en la mente de esas personas y dirán oye ¿cuál es la forma de dejar una herencia de generación a generación que sobreviva a todos nosotros que sea temporal y claro la primera palabra que te viene a la cabeza es arte ¿no? porque ya no sé con el tema que has dicho de las fundaciones no sé si ellos tienen ciertas ventajas luego a nivel fiscal a la hora de utilizar esas fundaciones y puede también ser un incentivo para esta inversión en arte en España poco pero fuera en Alemania o en Estados Unidos o incluso en Italia en las fundaciones dedicadas al arte o en Francia cozarle muchos beneficios fiscales entonces eso incentiva mucho una de las cosas cuando yo intenté cuando yo llevaba la asociación española era ver también promover el mecenazgo y no fuimos capaces de convencer a los políticos de crear una ley de mecenazgo todavía se está discutiendo y llevamos 20 años discutiendo sobre el mismo tema y en Francia que está aquí al lado a unos cuantos kilómetros tienen bueno pueden obtener grandes beneficios entonces un poco claro los grandes patrimonios un poco compensan un poco esa manera de trascender de transmitir también patrimonio a futuras generaciones o incluso de donarlos a museos con el que a la vez puedan tener desgrabaciones fiscales importantes por el hecho de invertir en arte los patrimonios así en general invierten un 14% de su patrimonio en arte que es mucho dinero es mucho un 14% es una barbaridad y más con las cantidades que manejarán ellos de patrimonio por eso me llama tantísimo la atención millones de euros o de dólares al año según estadísticas pero eso es a nivel global o es en España en España si no tienen ventajas fiscales lo más seguro es que no tengan tanto no hay fundaciones como conocidas pero yo creo que es más por el hecho de 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 transcender más que de que tenga un o sea aunque tengas tú una fundación y y no y digamos tenga ciertas ventajas fiscales no son las mismas ventajas que en países de nuestro yo creo que también también es propio ego ¿no? de decir vale yo voy a morir voy a dejar algo como donación a mi país o a mi zona le ponen nombre al museo con mi nombre mi colección etcétera o sea que muchas veces también hay que pensar eso del legado ese legado a través del arte pues es muy es muy importante es que yo quiero psicoanalizar un poco a la gente que está en ese target y que se pone a invertir en arte ¿y por qué no? porque yo me pongo en la piel de hombres de negocios que dirán oye pues yo invierto en Google por poner un ejemplo yo invierto en Alphabet yo invierto en empresas que me están generando retorno ¿por qué decido dedicar el 14% de mi patrimonio a invertir en arte? porque hay gente que incluso muchos de ellos que también tienes que tener un círculo de competencia amplio como nos acabas de comentar para tú invertir en arte por lo menos de manera correcta creo que me lo decías off the record cuando estuvimos charlando estábamos preparando la charla y me comentabas es que invertir en startups es hasta algo menos arreglado que incluso invertir en arte en pequeños artistas porque claro la tasa de fracaso en la evolución es muchísimo mayor que incluso en el nivel de startups que ya es grande ¿no? hay que ir con ojo ¿no? con eso yo siempre lo comparo el invertir en arte es como invertir en capital riesgo es decir tienes un digamos más me gusta más la palabra inglesa de venture capital porque es más invertir en aventuras ¿no? o en iniciativas empresariales pues el arte es un poco también algo parecido lo que pasa es que claro tú si inviertes en arte por ti mismo pues bueno buscas startups y qué vas a hacer vas a analizarlas te vas a enfrentar con las startups etcétera etcétera o bien inviertes en una empresa de capital riesgo y dejas eso en manos de un profesional pues esto es un poco lo mismo es decir si tú quieres asegurarte el tiro de invertir en artistas emergentes o noveles o incluso consolidados o lo haces por tú mismo y buscas acceses a bases de datos haces los análisis o compras lo que te guste y entonces es como una lotería o bien lo delegas a un profesional entonces bueno hay muchos profesionales como asesores de arte que te dan te analizan lo que tú quieres y van más asociados a tus gustos o a tus estilos y que a lo mejor consolides una colección de arte que puedas disfrutar en tu casa o con tus familiares o bien lo profesionalizas un poco eso es un poco nuestro sino es decir nosotros intentamos darle un componente un profesional importante un aire financiero y que podamos digamos competir de igual a igual con otros con otros productos financieros como pues el capital riesgo de hecho yo creo considero que la inversión en un fondo de arte te da mejor liquidez que una inversión en un fondo de capital riesgo porque si tú entras y inviertes en una clínica dental por decir algo porque existen casos de esos o en una startup super guays del Paraguay tecnológica lo que sea tecnológica etcétera de esas exacto de esas no una consolidada no invertir en Apple o en Google no no en una startup de verdad entras y cuando sales ahora dices bueno cuando haya otra ampliación de capital o haya otra serie B o serie C de una gran inversora que te quiera comprar esas acciones en cambio en un fondo de inversión en arte pues bueno no es tampoco fácil porque no hay un mercado secundario que se vende en las acciones como en bolsa pero siempre puedes encontrar un tercero que quiera comprar tus acciones y es poneros de acuerdo a cuánto valen esas acciones y en una startup cuánto vale esa startup bueno si hay muchos cálculos financieros pero cuando la startup está muy desarrollada y está ya saliendo en bolsa ya hay muchos datos económicos pero mientras no ha salido en bolsa y se está desarrollando claro bueno no tanto opaco sino quien te va a dar los datos es decir quien quiere vender te los va a dar muy optimistas es decir no eso por supuesto si si tú puedes generar tú puedes ver la contabilidad ver el evidencia que genera y hacer más o menos múltiplos pero pero aún así es eso centrarnos y cerrando este bloque y abrimos otro nuevo bloque como ya estás empezando a hablar de la metodología que seguís dentro de lo que es el fondo que habéis creado coméntanos porque es súper curioso alguna de las cosas que hablaremos sobre todo cuál es vuestra metodología de trabajo dentro de Arts Games sobre todo esto no es ninguna promo porque yo yo entre otras cosas le contacté a él porque me interesaba mucho el tema no fue al revés y entre otras cosas yo lo que quiero es saber la metodología que seguís para ver en qué se parece a un fondo de renta variable y sobre todo cuál es el proceso este que seguís tanto de la búsqueda de la obra de arte la custodia el análisis del Big Data y a partir de ahí luego si eso cuando vendéis si hacéis buy and haul coméntanos un poco cómo funciona vuestra metodología de trabajo bueno las estrategias son como las mismas estrategias financieras es decir definir cuál es el el objetivo a 3 3 años 5 10 15 o un año ¿no? defines ese ese plazo y luego qué estrategia va más acorde con eso es decir si tú vas a comprar y vender lo que en terminología de arte se llama flipping es decir comprar barato y vender caro en un término razonablemente corto de menos de un año o vas a comprar y mantenerlo es decir un buy and haul o otras estrategias ¿no? defines un poco esa estrategia y entonces si tú dices bueno pues por ejemplo en este caso en el fondo nuestro dijimos bueno pues vamos a hacer algo conservador porque entendemos que la gente bueno pues no la mayor parte de los que van a invertir nunca han invertido pues vayamos a hacer un buy and haul y a 5 años vista bueno pues veamos qué pasa dentro de 5 años entonces analizas un poco el mercado y dices bueno pues va a haber el evento esto de surrealistas bueno dices en 5 años ¿qué pasa con con artistas de muy reconocidos? ¿cuántos hay de mayores? bueno pues haces una lista y te salen 15 o 20 que tienen 85 o 90 años entonces bueno pues defines un poco esos targets de posibles estilos y dices bueno ¿y qué estilos? ¿el abstracto? ¿el moderno? ¿el cubista? ¿cuáles están de moda? entonces bueno haces un análisis y a partir de esos análisis con Big Data que extraes datos de de fuentes de información de reconocido prestigio como pueden ser Art Tactics o Art Price o Mutual Art hay varios que son bien reconocidos y reputados entonces extraes esos artistas esos estilos y entonces con eso defines tu tu posición y entonces una de las cosas importantes es decir bueno ¿y cómo ahora si yo decido este artista y este tipo de obra porque estará influenciada por la moda decir bueno yo puedo predecir yo no puedo predecir que pasará en el futuro dentro de 10 años pero a 5 años si yo accedo a datos que dan diseñadores de arte o diseñadores de interiores te puedes ver qué cosas se pueden se están digamos cociendo y tú dices bueno ¿cuál es de los temas más importantes que hoy en día todos los días hablamos? Sostenibilidad feminismo y diversidad bueno pues con esos 3 parámetros pues tienes decenas de posibilidades ¿no? y algunas son bueno pues en sostenibilidad pues un tema muy claro es la naturaleza vamos a ver decoraciones de interiores relacionadas con la naturaleza o otra cosa que ha pasado con la pandemia hay mucha gente que se ha dedicado a montar su propio gimnasio en su casa a lo mejor en España es más difícil porque la mayor parte de la gente vive en pisos y no tiene muchos espacios pero si tú ves donde viven ingleses o americanos que tienen casa propia mayor o menor pues se han montado un gimnasio y el gimnasio ¿tú te has fijado en la decoración de las paredes? no hay cuadros nadie se le ha ocurrido pero si digamos la tendencia es que seguiremos manteniendo el gimnasio en casa pues porque no decorar los muros o las paredes con obras relacionadas con el deporte por ejemplo entonces bueno haces buscas una serie de temáticas y una serie de tendencias globales que parecen muy complicadas pero en realidad son muy racionales es decir no hay que inventar la pólvora claro que nadie podía proveer los nfts cuando saldrían pero los que un poco seguimos un poco el arte por poco o mucho arte digital ya hay desde hace más de 17 años en la feria de arco hay un un empresario de tarragona que es que tiene una de las empresas de informática que tiene unas cuantas escenas de tiendas de informática que ya habla y promueve el arte digital desde hace no sé desde hace 15 años o 20 entonces él ha montado exposiciones de arte digital a lo mejor no había descubierto los nfts tal como se instrumentan hoy pero el arte digital ya era una tendencia entonces bueno un monto un poco estableces esas guías esa estrategia entonces bueno buscas con tus contactos ya sea con marchantes de arte asesores propios de arte etcétera buscas obras de arte que correspondan con esas temáticas porque además una de las cosas más importantes es darle valor a la obra entonces ¿cómo darle valor a la obra? claro la gracia no es comprar un cuadro y guardarlo en un almacén de alta seguridad para que no se estropee sino es darle movimiento darle movimiento pues quiere decir montar una exposición pues a lo mejor ¿por qué no montar una exposición de obra artística femenina por decir algo o relacionado con la naturaleza o con el surrealismo entonces si quieres si puedes consolidar una exposición tú mismo perfecto si no pues buscas exposiciones que se están planificando en museos conocidos en en todos los países en en países en distintos países del mundo no solo aquí y entonces bueno dices bueno pues yo voy a comprar esta obra porque va a haber una exposición de arte surrealista dentro de tres años en el en la Tate de Londres bueno pues si yo soy capaz de comprar una buena obra de calidad pues puedo convencer a la Tate para dejarle esa obra y me pague o no me pague yo creo que eso digamos puede tener una connotación económica interesante o no pero lo importante es que forme parte de esa exposición entonces si tú has conseguido que tu fondo de inversión que tengas una obra exacto tenga un pedigrí bueno no solo pedigrí sino que tenga reconocimiento sí como un currículum que la propia obra puedas decir oye y además ha estado aquí ha estado aquí bueno darle un poco de trasfondo a toda tu obra o tu o tu porfolio entonces con eso lo que harás conseguirás digamos darle valor añadido a tu obra que tenga más más currículum digamos y luego lo puedas vender porque a coleccionistas privados dentro de cinco años pues porque ha estado en la Tate de Gallery de Londres por decir algo entonces claro eso es un poco lo que intentamos hacer y luego claro tenemos un proceso de verificación de que de autenticidad de que la obra es verífica de que no es no es falsa incluso estamos pensando en añadir un chip a cada una de las obras que adquirimos para que puedan tener un tracking electrónico por si hubiera cualquier cosa y tema de seguros también tendré y luego los seguros claro todas las obras tienen que tener es decir cuando tú tienes la obra y la compras bueno o la prestas a un museo o la dejas en una almacena entonces bueno tienes que contratar un seguro o en el caso del museo pues el museo ya realiza el aseguramiento de esa obra con lo cual te ahorras ese coste y luego y obviamente para decidir comprar o no comprar una obra pues aparte de la valoración de un de un tasador reconocido etcétera en nuestro caso pues en nuestro tasador pues casualidades de la vida es su tío abuelo había sido secretario personal de Picasso entonces bueno te da cierto estatus pero independientemente que él sea un tasador reconocido lo importante es que sea reconocido te dé una valoración y entonces en esa valoración bueno pues un poco la pasamos por el algoritmo vemos si cuadra con el precio que queremos con la posible estimación a futuro y entonces la compramos y si la compramos pues entonces ya pasamos por el proceso de autentificación de verificación de la propiedad e incluso la registramos en una base de datos que se llama Artorys que empieza a ser la más reconocida del mundo donde se registran todas las propiedades artísticas en formato blockchain de esa manera no solo le garantizas al futuro comprador por donde ha pasado que viene digamos de ti de la propiedad del fondo sino que puedes ahí registrar por donde había pasado anteriormente con lo cual digamos vamos a pasar a una verificación electrónica o si tú quieres tecnológica de por donde ha pasado esa obra y luego pues bueno luego vemos si la podemos prestar a museos si en el préstamo de esos museos podemos conseguir una una remuneración una remuneración y que en ese caso pues pagamos de forma trimestral a los inversores y luego una vez haya pasado el tiempo establecido vemos si han pasado tres, cuatro o cinco años lo que toque vemos si tiene posibilidades de venderse al precio que queremos vender para dar una remuneración adecuada pues son lo mismo que hacen los inversores de capital riesgo no salen de una startup o de una empresa si no hay alguien que les pague o les remunere lo que ellos consideran que vale gracias a su trabajo pues un poco nosotros es lo mismo y entonces posibilidades de venta pues puede ser a coleccionista privado gracias a la red de asesores que conocemos o o que contactamos directamente en subastas especializadas no tiene por qué ser una casa de subastas súper conocida por ejemplo pues hay casas de subastas muy especializadas en Japón o en la India que hacen temáticas muy muy específicas y a lo mejor puedas tener una remuneración incluso mayor que haciéndolo en una gran casa de subastas aunque tengas un mercado más más corto o más segmentado ¿no? yo creo que ahí la importancia es la especialización y y luego pues bueno también ver o en el caso de que no la puedas vender pues siempre puedes ir a a contratos a futuro como hablábamos antes ¿no? hay gente especializada que te puede dar una salida o una obra de arte en el caso de que tú no consideras colocarla al precio que quieras entonces bueno es un poco esa es nuestra labor de planificar la salida de esas obras ¿no? eso es lo que hacemos en el caso de que sea una estrategia de flipping de compra-venta pues ahí ya entras más en los en los artistas que estén de moda detectar que artistas están de moda ahora en en España como el Calleja Este que hablábamos de obras más estilo japonés o o qué obras o qué artistas están de moda en Inglaterra o en Alemania buscar si hay piezas interesantes y comprarlas y venderlas en un plazo de 12 meses con lo cual das una revalorización o repartes beneficios al al inversor y una vez recuperado ese capital vuelves a hacer lo mismo y durante un periodo de por ejemplo hubo un nunca lo dirías yo tampoco lo diría hubiera pensado pero el fondo de inversión que dio mejor rentabilidad un 27% anual ¿sabes dónde estaba localizado? en Kansas en Kansas City que nosotros vemos el Kansas City por los dibujos animados y estas cosas bueno lo que decíamos que una si tú haces un buscas haces un análisis de cómo han ido otros fondos de inversión en otras partes del mundo lo más curioso del todo es que el que ha dado más retornos de la inversión a sus inversores fue en Kansas City que daba un 27% anual durante me parece recordar que eran 5 años y eso la explicación que daban esto pasó ahora unos 15 años aproximadamente es que el alcalde de Kansas junto con digamos en Estados Unidos con los digamos los empresarios más selectos de la de la ciudad decidieron impulsar el turismo y el turismo de calidad y entonces hicieron un análisis y llegaron a la conclusión esto hablo ya de hace más de 15 años tomamos esta decisión ahora unos 20 años en que una de las maneras que digamos le daba calidad al turista era dar una una oferta museística importante entonces crearon dos o tres museos importantes con donaciones propias de particulares o de las propias obras o con dinero y a la vez montaron un fondo de inversión y un poco la estrategia que ellos siguieron fue la de que hablábamos antes la de flipping que es comprar y vender obras de arte o artistas que estén de moda que tengas la capacidad de de conseguir una obra que esté más o menos a un buen precio y aunque el el artista se hable mucho y esté de moda y que lo puedas vender en menos de 12 meses y con eso consiguieron consiguieron un un 27% de rentabilidad anual o sea que al fin y al cabo estaba aliado todo ¿no? tanto la política como también la empresa la gestión de activas era todo y además para sacar rendimiento a corto plazo que servía de lanzadera para los que llegaban los nuevos artistas que venían ya con un récord y también para ellos y para sus propios partícipes del fondo lo que comentaba es que aquí digamos una experiencia parecida aunque no tiene nada que ver por ejemplo la de Málaga o incluso la de Madrid que ahora se está lanzando mucho a montar ferias de arte impulsar la red de museos que ya es importante en Madrid pero en Málaga por ejemplo se ha creado un museo de arte contemporáneo importante que también alimenta mucho gracias se alimenta mucho con las visitas del museo Picasso de Málaga etcétera y tiene muchos muchos importantes también y te cruzas de uno a otro pero hemos intentado hacer algo parecido y es lo que comentábamos en otra ciudad meriana con muchos turistas donde no tiene algún museo pero no es relevante digamos y fomentándolo con liándolo con un fondo con crear un nuevo museo que tuviera un impulso público para que tanto alumnos de ESO y de primaria dieran un flujo recurrente durante la época no estival y durante la época de turistas pues digamos con atrajera al turismo más de calidad y el problema que hemos tenido es que los políticos no tienen una visión cortoplacista piensan más en las elecciones a dos tres años vistas o cuando toquen y menos a diez años nosotros hacíamos un planteamiento diez, quince años uniendo eso el tener una fundación tener un museo crear un fondo que las obras se exhibieran en ese museo y que hubiera crear un ecosistema incluso para atraer y crear un hub de artistas para atraer artistas y que eso se alimentara pues bueno que a su vez pues vinieran a galerías de arte etcétera y eso pues la sociedad pues no todavía está digamos en fase de maduración y bueno yo creo que a lo mejor en un tiempo lo conseguiremos pero yo creo que hay digamos que el arte te permite crear cosas que si tú te asocias con el ecosistema con el que te puedas rodear y con este tipo de iniciativas ya sean públicas o privadas pues te permite hacer cosas distintas que simplemente un fondo de inversión digamos estándar como puede ser un fondo variable o de o de o de o de sí o de herramienta fija o de lo que fuera sí, sí tiene tiene su gracia ¿no? no al fin y al cabo yo creo yo creo que es una oportunidad para ya lo estaba comentando porque hemos tenido como un corte que ha habido problemas de conexión y estaba comentándolo aunque no se quedó grabado ahora ya sí que se quedará el tema de que podría haber grandes oportunidades también para un país como es España en este sentido que atrae tanto turismo que atrae que además puede atraer turismo de gran calidad y que además esto se pueda alinear también con con un rendimiento para partícipes pero también para una creación de de un mercado de arte más potencial de promocionar también a nuevos artistas etcétera etcétera pero bueno es lo que siempre hablamos ¿no? el cortoplacismo versus el medio-largo plazo nosotros aquí en Proyecto Pioneros vamos con calma y haciendo las cosas así ¿no? a medio-largo plazo pero normalmente si no están los intereses alineados es complicado ¿no? y el cortoplacismo político también es por las siguientes elecciones que has comentado ¿no? y ahí es donde donde hay que estudiar las cosas con más planificación ¿no? no a dos tres años vista otra cosa del tema del fondo ¿cuál es el asset allocation actual que tenéis en el fondo? porque me ha llamado mucha atención me has pasado algunas gráficas y tenéis un asset allocation que es interesante cuanto menos ¿no? hay una parte que veo por aquí que es high blue chips hay otro que es low blue chips y luego estaría top woman surrealismo pablo picasso social artist y second life a ver coméntanos todo esto porque a mí es una mezcla de todo un poco coméntanos primero es un poco primero lo que es importante es diversificar o sea un fondo porque existe porque diversificas inviertes en varios assets o en este caso varias obras y claro tú no te puedes aventurar a invertir solo en un picasso ¿no? por ejemplo hoy hay una iniciativa muy interesante que ha salido en Suiza de lanzar un picasso creo que en formato de tokens tú puedes invertir a partir de 2000 francos suizos si no recuerdo mal y claro eso está muy bien porque si no la gente de la calle digamos no podría invertir nunca en la vida en un picasso pero ¿qué es lo que pasa? si tú lo miras desde el punto de vista dices bueno si yo tengo 100.000 euros por invertir y me gasto 2.000 en una participación de un picasso pues no pasa nada estoy invirtiendo un 2% de mi patrimonio no pasa nada lo puedo perder pero si tú lo miras desde el punto de vista del inversor ya tengas 100.000 50.000 10.000 o 10 millones estás invirtiendo en algo muy concreto no sabes si va a tener el picasso si lleva 20 años desde el año 2000 siendo el número 1 año tras año no sabemos cuánto va a durar ni si ese picasso va a tener la rentabilidad esperada entonces que es por eso digamos hemos montado un fondo porque nosotros creemos más que invertir en una obra de arte o en un artista concreto es diversificar nosotros la manera que hemos tenido de diversificar ha sido pensar a 5 o 6 años vista qué eventos pueden pasar en el futuro y entonces hemos un poco troceado en función de los precios promedio de los artistas seleccionados etcétera y nos da que un 7% de nuestro fondo se va a dedicar a mujeres reconocidas porque la mujer precisamente en los últimos dos años se ha revalorizado un 300% en las grandes obras de calidad luego un porcentaje también importante es arte surrealista porque dentro de 5 años se cumplirá el 100 aniversario de la creación del arte surrealista con lo cual se fomentará ese tipo de exposiciones y eso nos dará un recorrido luego en lo que nosotros hemos llamado Second Life que es un poco lo que hablábamos antes es decir tú puedes prever lo que un artista puede evolucionar no pero intentas prever aquello que probablemente va a pasar entonces si tú sabes que hay una serie de artistas por ejemplo uno muy conocido es Botero que ya tiene una cierta edad me parece si no recuerdo mal tiene 87 años pues bueno tarde o temprano traspasará no no mira Fernando Botero tiene 91 no 87 entonces por ley de vida Fernando Botero dejará de existir y entonces qué pasará con esas obras entonces bueno en base a nuestras estadísticas de qué ha pasado con obras artistas top pues y se han revalorizado un 160% tres años después de su fallecimiento pues eso es una previsión que tú puedes prever y con lo cual entra dentro de ese target de artista seleccionado luego hemos puesto también un Picasso porque bueno pues porque es el número uno y queremos que también tenga cierta popularidad y luego lo que hemos llamado Blue Chips que son artistas que están en los top 100 del mundo y entonces tienen obras o más grandes o de menor importancia y que tienen una capacidad pues estamos hablando de Andy Warhol de Richard de Gerard Richter de Fernando Botero mismo que digamos tienen una salida importante pensando que el mercado del arte al que vamos es de alta calidad con lo cual es un mercado global y entonces hay que pensar quién va a comprar entonces si hoy en día un 30% de las obras de más alta calidad la compra en asiáticos pues seguramente dentro de 5 o 6 años no será un 30% sino será un 45% entonces preveyendo un poco o viendo cuáles son los gustos asiáticos y de ese 45% de altos patrimonios que serán asiáticos porque el mercado es así a menos que haya una hecatombe pues entonces bueno pues prevés qué tipo de artistas y qué tipo de temáticas puedan interesar ¿no? es un poco el ejercicio que hemos hecho y el tema y el tema de las high blue chips o low blue chips ¿qué es eso? ¿cuáles son esas clasificaciones? ¿por qué son blue chips o no? comentaros un poco bueno blue chips es un término donde te viene la bolsa ¿no? de las acciones exactamente del mismo de las acciones es darle también una terminología también financiera entonces nosotros entendemos los blue chips son los top 100 del mundo entonces hemos segmentado a aquellos que son high y low es decir aquellos que tienen más valor o menos valor no por el artista en sí sino porque hay una cosa importante en el mercado del arte y es el tamaño no es lo mismo un cuadro pequeño de 30 centímetros por 30 centímetros que uno de 2 metros por 2 metros entonces puedes tener un Andy Warhol que no es lo mismo que tenga que sea pequeño que sea grande la propia obra entonces hemos segmentado digamos a obras que son de mayor valor que están por encima del millón o valores o obras que están por los 200.000 entonces por eso le hablábamos de high y low aunque el artista sea el mismo pues un artista puede tener diversos formatos incluso diversos estilos que hacen que su precio sea más alto o más bajo entonces por eso hemos definido en cuáles segmentar digamos por precio ese tipo de posibilidades de activos a invertir vale otra cosa es que yo tengo en cuenta cómo calculáis el valor liquidativo del fondo es decir al fin y al cabo no son como acciones cotizadas al fin y al cabo son activos que cómo le dais esa actualización al valor liquidativo del fondo bueno nosotros lo que hacemos es o que pretendemos hacer es que haya anualmente un valor liquidativo certificado es decir que un tasador oficial vea las obras y diga pues mira la comprasteis a esto a estos precios habéis hecho estas acciones etc el mercado ha subido o ha bajado de estos estilos de estos artistas y por tanto ahora el precio de esto es tanto pero mientras tanto mientras eso no pasa porque claro eso es un proceso costoso y queremos minimizar los costes lo que hemos hecho ha sido coger los índices de ArtPrice ArtPrice es una empresa digamos que la más importante seguramente información de bases de datos en el mercado del arte porque cotiza en la bolsa de París y recientemente hizo una ampliación de capital de varios millones de euros con un inversor chino importante porque se está expandiendo también en China y da unos indicadores de evolución de artistas de forma continua no claro hay que pensar que no es como la bolsa en la bolsa cada milisegundo se producen si es oferta y demanda pura es pura oferta y demanda y aquí y aquí es estimaciones muchas veces bueno entonces lo que hacemos es que digamos que claro es muy difícil valorar mes a mes la evolución de una obra en particular lo que como nos dan las bases de datos como ArtPrice que comentaba es una valoración de los índices de los artistas entonces los índices o sea los top 100 artistas tienen un seguimiento no digamos no diario pero si mensual y trimestral en ArtPrice y entonces en función de cómo van las subastas públicas entonces lo que hacemos es ajustar los valores de los índices del fondo en base a esos índices que mensualmente se ajustan en las bases de datos con lo cual damos una o sea no es una valoración real es una valoración aproximada para que al final del año de forma anual venga un tasador oficial y la tasa y la ajuste al precio real pero de esta manera digamos si alguien se quiere vender sus participaciones que siempre puede hacerlo a partir del primer año pueda decir bueno pues yo he invertido 100 pues cuánto lo que he puesto yo vale ¿cuánto vale? 105 110 o 97 o 83 entonces un poco por eso hemos construido un proceso interno que nos ha llevado cierto tiempo para poder digamos de forma anual dar una indicación de por dónde vamos para poderlo comparar con los índices bursátiles más interesantes y a la vez también hacerlo como hacen los índices si tú inviertes si tú inviertes en bolsa quieres saber si vas mejor o peor que el Invex 35 o el Nasdaq pues bueno sí con tu benchmark ¿no? de referencia entonces nosotros hemos tomado como referencia de benchmark los top 50 artistas de esos 100 los top 50 y entonces pues bueno en estos momentos pues estamos dando índice una revalorización positiva del 14% o 13% anual ¿en este año? en este año respecto a más o menos en línea de los índices bursátiles y muy por encima del benchmark porque los top 50 están bajando un 2% entonces bueno eso lo vamos a hacer un tracking de forma mensual y al cabo del año pues daremos una ¿cuánto tenéis de fondos actualmente? porque a ver que ha salido hace nada ha salido en 2021 no tenemos un fondo target de 20 millones de euros como objetivo y ahora estamos por debajo del millón o sea que ya estamos en los inicios vale hay que tener en cuenta que también que los inversores tardan en decidir no sé hace poco hablaba que en el mes pasado de junio todavía se estaban cerrando digamos inversiones que se empezaron a discutir o se estaban discutiendo en el mes de enero o febrero con lo cual digamos un timing de 6 meses es lo que normalmente un inversor está habituado a decidir para invertir el inversor profesional y entonces nosotros lanzamos el fondo en febrero pues bueno creemos que el máximo de captación se va a producir pues en el último trimestre del año que es lo habitual por temas de timing aparte de que otra cosa que hay que comentar también es la aportación mínima que al fin y al cabo es un fondo institucional comentarlo también un poco si es un fondo institucional o para profesionales de la inversión y entonces el target mínimo son 100.000 euros con lo cual digamos por desgracia no es el no es lo que nosotros queríamos nosotros hubiéramos querido que hubiera sido lo máximo democrático posible y que se pudiera invertir a partir de 1.000 euros por decir algo pero eso no ha sido posible y estamos restringidos por la autorización que tenemos y se y entonces ¿Por qué nos lo permiten? ¿Por qué nos lo permiten de poder hacer? Por el tema de la iliquidez del activo con el que se está replicando o algo Yo diría por dos temas uno es lo que dices tú la de liquidez aunque bueno se puede comparar con empresas de capital riesgo en cuanto a liquidez ¿no? Y yo creo que segundo por ser innovado o sea por ser el primero y digamos que los innovadores o los que llegamos los primeros El que rompe el que rompe el muro es el primero que se magulla ¿no? Luego ya cuando ya han roto el muro vienen los demás Entonces bueno yo creo que un poco la CNMV aquí yo creo que ha sido a pecado de excesivo no sé si conservadurismo o poder proteger al máximo al inversionista o al inversor para que no haga o al consumidor para que no no haga digamos no invierta de forma descontrolada aunque bueno estando debajo de la de la lupa de la CNMV yo diríamos que no debería ser así pero pero el vehículo que también tenemos es un vehículo de inversión de colectivo cerrado que eso también da protección al inversor al ser cerrado quiere decir que no todo el mundo se puede ir cuando quiera sino que lo tienes que si tú quieres venderte las participaciones lo puedes hacer pero se desinvierte para todo el mundo igual es decir que cuando vendes una obra de arte se vende y se reparten los beneficios o se devuelve el capital en función del porcentaje aportado por cada inversor entonces digamos que esto es bueno yo creo que es un exceso de celo proteccionista hacia el inversor y bueno y esperemos que en próximos meses o el próximo año pues podamos tener una capacidad mayor o incluso bueno estamos conversando también con algún banco que pueda tener interés en realizar un fondo de fondos y entonces eso darle cierta elasticidad pero bueno hay que verlo en cambio hay otros países donde son más digamos los primeros no son tan castigados sino fomentan más la innovación y permiten digamos incluso tokenizar ya obras de arte o permitir abrirlo de forma más democrática en Estados Unidos pues está teniendo un boom una plataforma de equity crowdfunding que justamente antes de que existiera nosotros habíamos hecho propuesto aquí lo mismo y se nos rechazó entonces bueno pero yo esto ya lo hemos hablado muchas veces de que yo creo que en Europa y especialmente en España todavía falta bastante recorrido y cultura financiera en el mercado de capitales es como que en Estados Unidos en Reino Unido nos llevan muchos años de ventaja en esto están muy acostumbrados a financiar empresas a través del mercado de capitales a través de la propia bolsa y aquí en Europa lo hemos hablado muchas veces pero es un entorno más bancarizado más que las empresas siempre nos viene la financiación de las empresas a través de qué a través de préstamos de la banca la gente todavía no concibe de que las empresas en los grandes países normalmente se financian a través del mercado de capitales a través de la propia bolsa aquí la bolsa todavía se ve como si fuera un juego eso es por base de incultura financiera y lo mismo te has encontrado con el tema del crowdfunding lo mismo te has encontrado con el tema del desarrollo de startups lo mismo te has encontrado con el tema del fondo el mercado del arte al fin y al cabo por eso hacemos también estas formaciones entre otras cosas para combatir justo eso esa incultura financiera y que al fin y al cabo que haya un mercado de capitales más libre y que fomente esa función empresarial y que fomente también el desarrollo de nuevas ideas de inversión y nuevas ideas de al fin y al cabo capitalizar nuestro ahorro estoy de acuerdo contigo pero yo diría que igual que hemos fomentado hemos sido de los primeros países que hemos permitido el matrimonio gay pues porque no digamos hacer que si tú quieres cambiar más cosas claro en pioneros en tecnología que hoy hoy por ejemplo en el tema de blockchain hay unos cuantos gurús españoles que dan conferencias y son reconocidos en muchos otros sitios y se tienen que ir o trabajar remotamente o se tienen que ir a otros lugares como Suiza Inglaterra o Singapur para desarrollar sus proyectos nosotros pudimos hacerlo quizás por juventud no nos tocaba y no lo hicimos y entonces nos hemos quedado detrás pero si yo hace tres años o cuatro años cuando hicimos este planteamiento de la CNMV y nos dijeron que no me hubiera ido a Singapur y hubiera tenido 25 años pues seguramente o 30 pues seguramente ahora tendría esta plataforma funcionando y con cientos de miles de inversores de Allende las fronteras en cambio pues estamos donde estamos entonces yo creo que hay que abrir la mente y hay que fomentar no tanto la o sea si la educación financiera no llega a eso que es donde debería llegar pues al menos si tú estás dirigiendo una una entidad pública donde fomentas y controlas y proteges al inversor pues por qué no fomentar y hacer partícipes a aventuras empresariales que a la vez protejan los inversores tampoco vas a hacer algo kafkiano ni ni contra natura porque tampoco te lo van a dejar es decir aquí se dejó por ejemplo el foro filatélico famoso donde cuando yo empecé a hablar del fondo de inversión de arte la primera conversación a las tres fases tres primeras frases salía el tema del foro un filatélico pues existiendo el banco de España la CNMV y un gobierno ninguno prohibió publicidad del foro filatélico en las principales medios de comunicación del país y luego claro era una inversión no regulada y que se llevó un fraude masivo pero fue precisamente por culpa de no aplicar cosas racionales y eso es un tema que no está regulado ¿por qué le dejas? Sí, sí bueno y los pagares de nueva rumasa y los pagares de nueva rumasa y todas estas y tal pero bueno eso da para otra clase casi y también has estado comentando todos los procesos que seguís dentro del fondo claro el fondo ya no sé cuál es la comisión de gestión normalmente que tenéis en el fondo actualmente pero claro tiene que ser algo más elevada por todos los procesos que nos has dicho bueno es parecido a los fondos de capital riesgo está en torno del 2% anual es que claro con todos los procesos que nos has dicho que tenéis que hacer entre unas cosas y otras no es como tener tres analistas y ponerse a analizar empresas con cuatro software y ya está sino que tienes que hacer todo un proceso tanto de tratar con un montón de intermediarios pero también esa protección de las obras que tenéis etcétera y ahí es donde tiene que tener un coste mayor esto es un poco lo mismo que el capital riesgo nadie discute cuando tú inviertes en una como decía antes en una clínica dental el salario de los odontólogos o el coste de la publicidad de esa clínica dental para darse a conocer pues aquí es un poco lo mismo bueno no tenemos salarios de artistas ni tenemos pero bueno tenemos que hacer otras actividades y tenemos que mantener una tenemos que tener las obras en sitios seguros asegurarnos que están en museos hacer el transporte hacer análisis de forma continuada para asegurar que hay mucho trabajo de calle hay mucho trabajo de calle si si genial y cerrando este bloque abrimos el último bloque que sería análisis de del arte para los próximos años del sector aquí en este sector bueno aquí podríamos incluir un montón de cosas nos has hablado de los nfts has hablado también de tema blockchain has hablado de nuevos artistas has hablado de nuevas tendencias en la charla comentanos un poco cómo ves el futuro del arte para los próximos años y qué es lo que os estáis centrando analizando además del surrealismo que ya hemos estado hablando pero por dónde estudiáis el futuro la proyección del futuro en el mundo del arte bueno nosotros tampoco tenemos una bola de cristal no claro eso es por supuesto como nadie sabíamos que los nfts iban a tener un boom hace muy poquito y fue gracias a la nba que sacó los digamos los llamados nuevos cromos digitales de la nba en formato digital o en formato vídeo y eso ha hecho una expansión brutal en cuanto a las nfts mi valoración es que bueno ahora hoy en día existe un problema bueno un problema bueno para los que no lo tienen que aquellos que tienen muchas criptomonedas no saben qué hacer con ellas tal cual tal cual no si o hay más aceptando bitcoins para vender coches pero acabó pronto etc entonces bueno una de esas salidas han sido los nfts digitales porque ha sido una manera de monetizar o de poder comprar algo que es único de hecho el arte y había muchos problemas o la gente tenía muchas dudas con el tema de la seguridad incluso he visto a gente que hemos traído expertos de tema blockchain más que de tema blockchain de tema bitcoin y que no hablaban muy bien del tema de los nfts cuál es tu opinión como experto dentro del mundo del arte si de verdad cumplen todos los requisitos de seguridad para poder invertir en este tipo de activos digitales cómo lo ves tú más o menos bueno yo no no le veo excesiva inseguridad o sea no blockchain no es perfecto ni el mundo criptomonedas aparte del lavado de dinero y todas estas cosas que me saltaré si tú haces las cosas como tienes que hacer y utilizas plataformas digamos seguras pues bueno puedes tener un 99% de probabilidades de que sea seguro obviamente la tecnología esto es como un poco como los móviles al principio los móviles no funcionaban al 100% ahora un smartphone funciona siempre sí o sí a lo mejor se puede caer alguna vez pero yo creo que con los nfts un poco pasa lo mismo aquí yo creo que el punto es que hasta ahora los nfts han tenido este apogeo porque la gente que tenía criptomonedas no sabía qué hacer con ellas y luego era la generación joven gente de entre 20 y 35 años los famosos millennials que estabas diciendo que compran online que compran online pero ellos yo creo que claro ven el arte de forma muy distinta a la que la puedo ver yo o seguramente tú porque estamos acostumbrados a hablar de arte como algo que está estático en una pared digamos a 10 años vista podemos pensar que los millennials cuando tengan más riqueza tengan ya 40 y pocos años y se compren una casa o un piso y lo adecoren ¿cómo la van a decorar? a lo mejor la van a decorar todo de pantallas con arte digital con arte digital que van a visualizar NFTs de forma consecutiva entonces yo yo creo que aquí hay que analizar dos cosas una es cuál es la moda que hay detrás o sea digamos la tendencia artística detrás del NFT esto es una que hasta ahora se ha concentrado mucho en la parte tecnológica en aquellos memes que no sé cómo se llamaban antiguamente y han tenido mucho ese foco pero si tú analizas un poco las tendencias artísticas yo creo que vamos en los próximos dos o tres años se va a reducir mucho digamos siempre habrán diseñadores de NFTs digitales porque es muy fácil y está muy democratizado y hasta yo mismo puedo hacer un NFT rápidamente pero lo que va a largo plazo lo que va a predominar es la calidad entonces en el momento que los artistas que tradicionales se convierten conviertan sus obras tradicionales en NFTs y que se conviertan en algo único porque tú puedes tener un botero una estatua de botero en medio de la plaza mayor de Madrid o del aeropuerto de Barcelona pero pero no vas a tener una estatua de botero en tu casa pero si a lo mejor puedes tener un NFT único de una estatua única de botero en tu casa en una pantalla digital eso sí que puede pasar entonces yo creo más bien en que van a entrar nuevos artistas que son digamos de gente joven de por debajo de los 40 años y que van y que digamos va a haber una bueno como pasa siempre en la vida en la vida empieza a haber algo nuevo aparecen muchos players y al final acaban reinando se queda lo mejor creo que va a pasar eso con los NFTs digitales y la segunda tendencia es que los artistas tradicionales en sus obras únicas tradicionales se van a convertir en NFTs y veremos eso si va a tener un recorrido más allá de los millennials o se queda solo con los millennials yo te voy a decir una reflexión personal ¿vale? del tema de los NFTs porque hemos salido a gente experto en Bitcoin etcétera he escuchado bastante sobre ello y he leído bastante sobre ello a ver yo como te he dicho en mi casa tengo a una artista ¿vale? se dedica a otras cosas también pero ella se le da muy bien y tiene un don ¿qué pasa? que yo incluso se lo he propuesto el tema de oye ¿por qué no te pasas también al lado más digital? y ella me dice no o sea a mí me gusta yo veo el arte como es y es muy radical en ese sentido y hay que respetarlo es así pero yo yo pienso en otra manera a nivel de de marketing de comercialización que al fin y al cabo también es lo mío ¿no? o sea yo me dedico a la empresarialidad y tú y tú piensas en la escalabilidad ¿no? cuando tú estás hablando de algo digital en el arte si es escalable es mucho mejor no es lo mismo la presencia que puede tener física tu obra que la presencia que puede tener digital tu obra pero me llegan ciertas dudas en el tema de los NFTs como están concebidos actualmente porque están soportados bajo una red que es Ethereum ¿no? la red de Ethereum y la red de Ethereum tiene ciertos a ver cómo lo digo pero que por ejemplo los que me han venido a las charlas ProBitcoin sobre todo comenta que la red de Ethereum pues no es tan escasa puede es más alterable lo que es el valor del Ethereum por parte de los creadores etcétera y hay ese recelo por parte de los NFTs porque están soportados en una simple red que es la de Ethereum que a lo mejor me equivoco y luego me viene cuando voy a la charla pública y gente me dice no porque ya hay NFTs en otras formas es lo que yo conozco actualmente ya no sé si estos NFTs cuando ya se normalicen fuera de lo que sea la red de Ethereum y haya más soporte de todo ello o cuando como tú bien has dicho pase un tiempo y todo se profesionalice mejor es el futuro presente ¿no? o sea yo pienso que el arte digital está aquí estamos todo el día con el móvil consumiendo cosas ya ni miramos la vista a nuestro alrededor ¿no? por tanto yo creo que esto es como digamos tú ¿tú crees que alguien sabe si tu móvil funciona en Android o en o es de Apple? pues sí hay los techies que están todo el día diciendo que si Android que si no sé qué y no sé cuántos y yo creo que pasará un poco lo mismo es decir que tú puedes interoperar o interconectar integrar y conectar entre móviles independientemente de la tecnología que hay detrás yo creo que pasará esto un poco así ¿no? en Estados Unidos ha salido hace tres o cuatro meses una iniciativa muy interesante y es que bueno solo aceptan NFTs high level es decir de profesionales o sea que sean muy bien páridos que estén muy bien hechos o que sean de muy reconocido prestigio por ejemplo tipo cromos de la Fórmula 1 pues los vídeos de la Fórmula 1 están en esa plataforma y y ya da igual la la tecnología incluso da igual las criptomonedas tú decides qué compras pagas en euros o en dólares pero a mí otra de las cosas va a pasar un poco lo mismo yo creo que va a haber el dólar el euro etcétera etcétera va a haber una moneda seguramente global o por país no lo sabemos o de toda la comunidad económica europea no sabemos va a haber una moneda digital claramente no sabemos a 10 años cuál va a ser si es de cero el bitcoin o otra nueva porque a veces los primeros no son los que se llevan el gato al agua y y el NFT será un arte más es decir igual que hoy tenemos el arte abstracto el cubista y el surrealista pues vamos a tener el arte digital y el arte digital pues se visualizará podrá ser un fondo de pantalla de tu móvil un fondo de pantalla de la entrada de corporativa de una empresa o la escalera de vecinos de tu casa pues al lado de los buzones pues pondrán publicidad y un NFT digital de no sé qué vecino que ha hecho no sé qué historia yo creo que digamos estamos hacia un mundo donde lo digital seguirá se profesionalizará y dejará la parte tecnológica a los técnicos porque esto es un poco las criptos las lideran los técnicos a la gente de informáticos que saben y entonces los NFTs como han nacido desde la parte más técnica pues la siguen liderando los técnicos pero yo creo que a la larga será independiente ¿no? es decir hoy en día yo creo que es un mercado incipiente completamente es decir ahora mismo yo creo que estamos en la startup estamos en la startup pura en los inicios de la startup y ahí habrá mucho camino caerán muchos habrá muchas estafas de por medio habrá muchísimo cribado pero como siempre hasta que se llega a un objetivo otra de las cosas que me gustó mucho hablando ya en tema de inversión que ya no sé no sé si tú has profundizado un poco más pero que yo escuche era el tema de que estos NFTs ya no sólo tenían un beneficio a la hora del encriptado de la comercialización etcétera o de la escalabilidad sino también a la hora del porcentaje de royalties es decir de que el artista crea su NFT y se puede reservar una parte para que le rente cada vez que ese NFT que ha creado se venda ¿no? y se lleve una comisión cosa que antes eso una vez que salía de tu bolsillo ya a no ser que tuvieras un contrato firmado etcétera no era posible y aquí es bastante transparente en ese sentido incluso de generación en generación vas a poder cobrar esos royalties por los intercambios de esos NFTs como los escritores o incluso los músicos de hoy en día es decir los NFTs yo diría que los NFTs son a los artistas lo que ha sido el Spotify a los músicos de alguna manera es decir o los royalties con sus asociaciones que gestionan los royalties da los escritores es decir yo creo que a la larga claro si tú te miras los negocios que se montan y las revalorizaciones de las obras de arte en las grandes subastas los artistas prácticamente no ven nada independientemente que estén vivos o no o sus consecuentes herederos muy pocos están recibiendo beneficios por esa revalorización yo creo que el NFT o digamos más que el NFT la tecnología que hay detrás te permite seguir digamos haciendo tracking record de lo que tú has hecho y eso le pasa a los escritores obviamente el escritor que ha escrito una novela y no la vende físicamente sino la vende en PDF siempre hay los que digamos consiguen el PDF gratis porque eso siempre pasa es decir no por el blockchain ni por los NFTs ni porque sea digital hay más o menos chorizos los chorizos siempre están ahí es decir ya sea físicos o digitales entonces yo creo que aquí los artistas hoy todavía no son conscientes o el sistema o el ecosistema del mercado del arte todavía no es consciente de los cambios que se vienen gracias a eso es una disrupción brutal yo desde que lo vi el primer día además vi un vídeo de un youtuber que es muy conocido que luego le acusaron de que había sacado unos NFTs para estafar a sus seguidores y tal pero es una persona que yo le veo bastante inteligente y que se interesó mucho por los NFTs que se llama Willy Rex y la gente se lo tomó un poco a coña un poco diciéndole que es una estafa pero yo fui un poco más allá en que estaba viendo ese chico y que estaban viendo mucha gente porque él decía que compraba también NFTs y es una persona que se haya millonaria que le va muy bien y es un chaval que no sé si tendrá 28 años o 26 años pero claro si esa gente ya esas nuevas generaciones con gran poder adquisitivo se están fijando en eso es que son los pioneros en este campo y ahí es y es que todo lo que estamos hablando me viene al hilo de cuál será el siguiente futuro de esto y ahí hay un mercado otra de las cosas que no te he preguntado es hemos estado hablando de las casas de subastas no sé si algunas de ellas cotizan nos has dicho que Socevice y Cristis cotizan y no os habéis replanteado y no os habéis replanteado también incluso invertir en esas o bueno es que a lo mejor por el modelo de fondo que tenéis no no se puede no podemos hacerlo nos habíamos planteado montar un fondo también con startups relacionadas con el arte pero yo creo que todavía es un poco temprano y por pasos primero y después si te lo miras fijamente el modelo de negocio detrás es más como una empresa capital riesgo especializada en un sector que pueda ser el arte más que en el arte en sí entonces yo creo que hay es decir si nosotros ya lleváramos no sé diez años en esto tuviéramos cierta reputación etcétera nos podríamos plantear más cosas porque construir un ecosistema te ayuda a tener cruces y a establecer puentes y energías exacto entonces un poco pero 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 bueno de todas maneras hay que considerar que bueno el futuro yo creo que es prometedor no sólo en temas tecnológicos también hay que tener en cuenta que el modelo tradicional del arte se va a mantener unos cuantos años más porque hay otra cosa que no hemos hablado y es que hoy en día a nivel profesional hay cuatro es la primera vez en la historia de la humanidad que hay cuatro generaciones trabajando conjuntamente es decir gente que tiene setenta y año setenta y pico de años de mi generación los baby boomers los millennials y la generación z si si entonces y todos con poder adquisitivo y con escalabilidad digital y con gente que lo que estábamos hablando de que la brecha se está extendiendo a nivel de desigualdad los que triunfan triunfan mucho y claro los que triunfan mucho y tienen una escala global y digital también tienen un poder adquisitivo de repente mucho mayor y esta gente de centenials o los millennials claro tienen ese poder adquisitivo que hay que estudiar hay que pensar un poco como pasó con la música la música si tú recuerdas en los años ochenta había el éxito del año y luego salían unas cuantas orquestas o grupos musicales hacían varios discos de oro y si tú sumabas las ventas de esos discos de oro y de los grupos musicales que estaban de moda que al menos duraban cinco años al menos entre cinco y diez años seguro las ventas de todos esos hacían el ochenta por ciento hoy los que eran los que deberían ser los que tenían los discos de oro los que sean digamos que están de moda en este verano etcétera etcétera si sumas todos esos suman menos del diez por ciento entonces yo creo que con el arte va a pasar un poco lo mismo que se va a democratizar tanto que al final los sí existirán grandes artistas porque siempre habrá un Picasso y un Rubens y un Leonardo de Vinci porque esos son únicos en el siglo que vivieron pero los habrá muchos más boteros y muchos más callejas que eso hará que quizás el precio no será tan elevado de esa gran masa pero sí que será una gran masa que existiente que podrá vivir y que la gente estará acostumbrada a comprar arte pues porque porque ha pasado ¿no? en 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 otros en otros momentos de la vida ¿no? antes grabábamos cuando yo era joven grabábamos las músicas en cassettes para no tener que comprarte un disco que te costaba no sé no recuerdo cuánto valía mucho pero pero costaba dinero y en cambio hoy los jóvenes pagan un Spotify un Spotify de no sé cuánto de pocos euros al mes y eso ese dinero se reparte en función de lo que tú has escuchado pues yo creo que un poco también va a haber iniciativas más importantes yo creo que en el futuro de préstamos de obras y porque y que la parametrización será mejor también porque tú en Spotify a diferencia que sí que se vendían los discos se vendía tal ahora está todo el bit data es fundamental tú en Spotify ahora mismo ves cada cuántos usuarios lo escuchan al día al mes a la semana al año de cada una de las canciones ves puedes segmentar a la población por gustos musicales por tendencias de todo tipo claro todo esto son datos es data que va entrando para luego parametrizarlo para poder ver o estudiar cuáles son los los que lo petan y los que de verdad puede ser una buena inversión incluso en ese mercado en el futuro lo que ha pasado con Shakira que luego que luego le compran todo el catálogo musical para luego otras empresas ganar dinero en ese royalties pues lo mismo pasa con los artistas ¿no? Pues sí yo creo que vamos hacia allí y además que si tú te miras la sociedad cada vez es más diversa cada vez los grandes núcleos de población la población digamos no no residente o sea no de las mismas generaciones cada vez es menor y la diversificación la diversificación en 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 diversos tipos de género también hace que que se diversifiquen mucho los gustos las exposiciones de arte etcétera ¿no? y y hoy en día pues el arte y en el futuro tendrá que seguir haciendo tendremos que dar respuesta a gente que quiere ir a visitar una exposición para digamos con target residencias de ancianos y a la vez hacer un target de exposiciones con generaciones de veinteañeros y claro los gustos son totalmente distintos y eso muy distintos se solapa y en el tiempo y entonces hay que tener que definir muy bien hacia dónde quieres ir porque no no es como antes antes hace 10 o 15 o 20 años yo creo que era más fácil montar un fondo de inversión aunque tuvieras menos datos porque sabías que habían yo que sé 50 grandes maestros comprabas de esos 50 y tenías asegurado el tiro hoy tienes que segmentar mucho hacia dónde vas y la evolución que va a tener porque los cambios en la sociedad y en los movimientos sociales que pasan y son no previstos bueno pues hacen que eso influencia mucho digamos el arte es siempre el arte es digamos reflejo del del estado y de la sociedad de cómo evoluciona y cómo evolucionará es una locura yo que sé por un ejemplo estaba hoy estaba comiendo en casa y hemos puesto Netflix y estábamos viendo una serie en la que estábamos viendo los primeros episodios de una serie de hace 10 años que decíamos esto es impensable o sea estos episodios que estamos viendo ahora serían completamente impensables con los cambios que ha habido en el empoderamiento de la mujer en el trato a otras a otras personas de todo tipo claro en las que tú dices Dios esto no sería ni concebible este guión ¿no? y te has dado cuenta otra cosa muy importante en Netflix jamás en la historia habían habido tantas películas y series como ahora antes tenías mucho contenido ahora es inundación de contenido de todo tipo el arte yo creo que va también hacia esa tendencia quizás es más lento porque va ligado a los hábitos de consumo de la gente y la tecnología hasta ahora no formaba parte de este territorio que era un poco cotocerrado no cotocerrado pero casi ¿no? pues nada se nos han ido mira para que decías no sé cómo vamos a estar hablando dos horas sobre el arte pues mira pues mira sí claro claro que se habla se empieza a hablar este es el efecto que tiene Proyecto Pioneros con los invitados que al final sacamos muchísimas muchísimos datos nada medios de contacto que tengan para contactar contigo te he dejado por ahí ahí abajo lo que es ArtsGain en Twitter que te pueden encontrar por ahí o métodos de contacto que tengan para interesarse por el fondo o que te puedan la página web directamente de artsgain.com y si no pues con mi correo electrónico es es Xavier con X y con V arroba artsgain.com bien fácil o sea lo intentamos muy fácil a este mundo genial pues quien quiera preguntarle por cualquier cosa de Art y sobre todo interesarse por por la gestora y por sus fondos pues que le escriba y que le siga en Twitter que es un auténtico crack nada un abrazo muchísimas gracias por haber estado con nosotros espero que te hayas pasado bien y que estés a gusto ha sido muy agradable y además una oportunidad yo creo que muy buena de poder fomentar la educación tanto financiera y en este caso también fomentar el arte y la cultura en este país que tanto lo necesita así es así es al fin y al cabo es cultura la cultura es importante en todos los aspectos nada un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros a vosotros un abrazo 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 un abrazo